La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de cursartistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Teléfono de contacto en Estados Unidos y México. Bueno, pues estamos aquí una vez más con mi buen amigo Daniel Esquivel de Los Relos del Norte. Compadre, Daniel, ¿cómo estás el día de hoy? Perfectamente bien, David, muchas gracias. Antes que nada quiero hacer, dice, quiero hacer uso de mi derecho de réplica en relación a lo que dijo el señor Urias. Perfecto, me parece una buena idea. Antes de comenzar, Daniel, sé que has trabajado mucho y siguen trabajando en tu oposición en Los Releros del Norte. Ha habido movimientos, pero primero que nada, Daniel, platicamos un poquito de ti. ¿Tú eres nacido en qué ciudad? Mira, yo nací en el estado de Chihuahua, en San Francisco de Loro, Chihuahua. Ok. Pero criado por allá en Ojinaga, Chihuahua y registrado. Registrado y criado en Ojinaga. Así es. ¿Desde qué edad te fuiste a Ojinaga, Daniel? Pues de recién nacido, de recién nacido, porque... Bien chavalito. Sí, recién nacido, ahí nos registró, me registraron mis padres, a todos mis hermanos. De hecho, nomás mi hermana, la mayor, y yo nacimos fuera de Ojinaga, ¿no? Ok. Estamos registrados en Ojinaga nada más. ¿Tu señor padre también viene de allá de...? Sí, de allá de Parral, Chihuahua, son ellos de la región de ahí de Parral. Mi mamá era de Vallesa y mi papá era de por ahí, también de San Francisco de Loro, precisamente. Ok. ¿Fueron cuántos hermanos en la familia? Fuimos 12 hermanos, 7 mujeres y 5 hombres. Familia muy numerosa, Daniel. Sí, de hecho, pues la mayor de mis hermanas ya falleció, y otro de mis hermanos que tenemos aproximadamente como unos 2 años que nos dejó también. Mi hermano Erasmo, este contaba con 50 años de edad. Muy joven. Y sí, muy joven, se nos adelantó en el camino, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Entonces, él ya está descansando y yo creo que está, pues, en un lugar mejor. Ok. ¿Platicabas tú en mi primera entrevista que tu padre fue carpintero? Así es, sí fue carpintero. ¿Único oficio? Pues sí, ¿verdad? Este, bueno, al principio cuando, antes de irnos para Ojinaga, mi papá trabajó de minero en la mina, en la mina que se llama La Frisco, por ahí de San Francisco de Loro, Chihuahua, ¿no? A lo cual, pues, le mando un saludo hasta allá, a toda mi familia, que todavía aún tenemos todo lo que es la región de Parrala y los primos, los trabajadores del campo. Un saludo muy sincero. Y, por supuesto, pues, de ahí pasó, ya toda mi familia para Ojinaga, ya fue donde empezó, bueno, empezó, como dicen, pues, le dije jornalero, no fue cantinero. Mi papá se habló que al último fue a terminar en un taller de carpintería, fue donde se hizo carpintero. Se hizo bueno, el viejo. Oye, Daniel, este, ¿quién comenzó en tu familia en la música? Un servidor. ¿Fue ese tú? Sí, yo fui el que empecé. El que abrió punta. El que hice música a todos, a músicos a todos mis hermanos, a mis hijos, este, sí, yo fui la que empezó. También sí, este, con ese legado. Sí, sí, este, siempre nos gustó, a mí siempre me gustó. Bueno, pues, aparte que también ya nos venía de familia, ¿no? Porque por parte de papá, mi papá tocaba guitarra, cantaba, mi mamá también era buena para cantar, hacía segunda, por parte de mi abuelo materno, este, y mi abuelo paterno también. Mi abuelo Jacobo Esquivel tocaba guitarra y cantaba. Mi abuelo, este, Isabel Prieto, este, él, él y sus hermanos eran los músicos de ahí, el rancho, ¿no? Entonces ya, por genética nos, nos viene la música. La familia Esquivel y Prieto son de la musicalidad. Así es, sí, así es. Oye, Daniel, tu nombre completo es Daniel Esquivel, ¿qué más? Daniel Esquivel Prieto. Prieto, ¿tienes segundo nombre? No, nada más Daniel. Nada más Daniel Esquivel. Ok, ¿tienes algún apodo que te hayan puesto? Pues cuando estoy en los chamacos, me diciendo muchas maneras, pero, este, ya, 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 ya pasó, este, al olvido, ya, nomás me quedé como Daniel, como Daniel, como Daniel, como, y ahora yo soy don Daniel, ya, porque. Don Daniel, alias el relero mayor. Alias el relero mayor. El que hemos adorado una agrupación definitivamente. Oye, en especie a quien le espese y le duela a quien le duela, ¿no? Exactamente. Así es. Ok, dentro de tu agrupación, los releros del norte, este, ¿quién está ahí de tu familia? Pues ya toda la familia, toda la familia, están mis hermanos, ahorita andamos tres hermanos que acabamos de incluir al grupo a mi hermano Javier en el saxofón, mi hermano Alfredo, que es el que iniciamos esta carrera, que es el maverde nosotros, está Daniel Yuron en el acordeón, José Luis Esquivel, está mi sobrino José Ángel Esquivel, que es hijo de mi hermano Alfredo, y un servidor. Qué chulada, o sea, digamos que el grupo ya es familiar, o sea, ya está. Sí, ya somos, ya somos, ya somos pura familia. ¿Y cómo es la convivencia con ustedes? ¿Se le pasa bonito? Pues bien, ves, mira, este, nosotros los hermanos nos llevamos bien, es obvio, somos hermanos, ¿verdad? Sí. Aunque déjame decirte que pues hay un poquito más de confianza para, para entrar en conflicto, ¿no? Sí. Pero hablando bien tú con las personas nunca vas a tener problema, David, este, nunca vas a tener un problema. Yo con mi hermano tratamos de no jugar uno con el otro, ni vacilarnos, ni nada de eso. Hay mucho respeto, y aparte, pues aparte de eso nos sirve para no caer en conflicto de negocio, ¿ves? En el negocio. Mis hermanos, los más chicos, pues como Javier, pues esos tienes que irles un poquito a la mano, pero también tienes que decirles de una forma que no se ofenden, porque, porque también si les grita recio, pues también te van a gritar recio, ¿no? Es correcto. Entonces, tiene, para todo hay modos, ¿verdad? Para todo hay modos, este, yo les doy consejos, mire, yo a ellos, el único que le hablo de tú es a mi hermano Alfredo, que es el mayor, pero, epa, ya a ninguno de ellos les hablo de tú, a mis hijos les hablo de usted, mis hijos con todo cariño les digo, este, a mi hermano Javier, le digo, mire Javier, esto lo tiene que hacer así, lo tiene que hacer así, y si no lo hace así, pues no le va a salir bien. Entonces, pero, este, de repente se ponen, se marchan como los machos, ¿no? Pero, este, como las mulas, pero como que reaccionan, a veces, no, discúlpame, sí, sí, está bien. Entonces, y este, y tenemos, nos tenemos mucho respeto uno al otro. Qué chulada que haya esa unión en la familia, porque es lo más complicado una convivencia familiar, porque sabes que, ah, es que es mi hermano, tiene que aguantar vara o tiene que, y qué bueno que haya ese equilibrio. Sí, claro, sí, sí, cuál debe de ser, y es de la única manera que van a durar las agrupaciones, ¿no? Porque, fíjate, nosotros ahí en la agrupación, pues no hay vicios, ¿verdad? Nadie toma, bueno, en las horas de trabajo nadie toma, yo no digo que ellos sean unos santos, ¿verdad? Digo, yo creo que en su casa sí se avientan una que otra fresca, yo no, yo tengo muchos años, gracias a Dios, que tengo muchos años retirados de las drogas, del alcohol, del cigarro, ya tengo cerca de 20 años, y ha sido una vida, este, que la mera verdad que una vida de estas no la cambio por la vida que tenía anteriormente. Te dieron, te dieron como, por así decirlo, otra oportunidad de cambiar tu vida. Sí, y gracias a Dios que lo logré, porque yo creo que hasta ahorita yo conozco muchos amigos míos que todavía andan en lo mismo, ¿verdad? Pero, gracias a Dios que entraron mis hijos al grupo y ya empezaron a verme feo, empezaron a verme mal, y pues ya tuve que... O sea, ya me empezaron a reclamar que, pues, lo que yo hacía no estaba bien, ¿verdad? Y quién te viera que con el tiempo agarraste muy bien las riendas del grupo. Gracias a Dios que este, no me quedó otra opción, porque cuando entraron los demás cantantes que ya no siguieron con nosotros, pues ya no me quedó otra opción más que seguirle otra vez. De hecho, pues ya te mandé un retrato donde cuando eran los primeros rieleros, yo era el cantante, que no éramos, pues, nada. ¿Tú cantabas junto también Manolo? También. ¿Él cantaba el Madre y la Esperanza? El Madre y la Esperanza la grabamos a él hoy en un 45 en aquellos años, y localmente nos funcionó bastante bien, ¿verdad? Pero no más esa cantaba él, yo cantaba la mayoría de las canciones, ¿verdad? Yo tocaba el acordeón, y yo era el que cantaba todos los temas de rieleros del norte. De hecho, pues hay muchos comentarios ahí, tú David, que mi compadre Manolo hizo el grupo. Estoy de acuerdo, ¿sí? Él lo hizo, pero fue un acuerdo nada más cuando no éramos nada, ¿no? Así es. Este, ya el grupo empieza a funcionar, y ya salen varios dueños y corridas, pero no, no es nada de eso, simplemente nada más que, mira, para empezar a mi compadre Manolo, nadie lo corrió. Entonces, aquí, en aquellos años, había un señor que trabajó también mucho con el conjunto primavera y con nosotros. El señor Uribe lo conoció bien, que era este J.A. Oliver. Él ya pasó a mejor vida, pero él, gracias a él, él nos aconsejó que hiciéramos el grupo corporación. O sea, de ser un grupo, normalmente se hicieron una corporación. Una empresa, por así decirlo. Una empresa, ándale, efectivamente. Y ahí, pues ya, no importa quién lo haya hecho, ¿verdad? Ya es por socios. Ya somos, es una sociedad. Este, de hecho, aquí los únicos socios que quedamos, pues ya somos nomás mi compadre, mi hermano Alfredo y yo, porque ya, pues ya ni mi compadre. Y ahorita les aclaro, también porque muchas personas están preguntando por qué ya no anda mi compadre Pemo, ¿verdad? Este, ahorita aclaramos ese punto. Entonces, gracias a ello nos hicimos corporación y pues ya el nombre pasa a todas las, a todos los miembros del grupo, ¿ves? Así es, por sociedad. Por sociedad, a cada quien tiene su parte ahí. Entonces, este, pues el que se va saliendo, pues se le paga su parte y los que nos vamos quedando seguimos siendo dueños, ¿no? Ok. Pero no ha sido fácil. Entonces, Daniel, exactamente, ¿cómo inicia el grupo Los Regleros del Norte? ¿Cómo se forma esta agrupación? Pues nosotros trabajamos en un club nocturno ahí en la ciudad de Pecos, Texas. Se llama La Linterna Verde, aún existe. Yo creo que todavía ya no trabaja, pero ahí está todavía el edificio. Sí. Ahí el señor Salción nos da oportunidad de practicar, ya juntos con mi compadre Manolo y el güero Estrello. Díaz en Valdo Tenga también falleció. Este, y nos da oportunidad de trabajar ahí. Porque en ese tiempo todos teníamos trabajos diferentes. Unos trabajábamos en los rieles, otros trabajaban en el aceite. Total, que llegó el día que se acabó todo el trabajo. Estamos hablando del 82, que se vino una... Una crisis. Una crisis, sí, ves, entonces... ¿Radicaban en Pecos? En Pecos, Texas. Una recesión se vino muy fuerte y todos recalamos sin trabajo ya. Entonces ya fue cuando nos pusimos a trabajar, ¿verdad? Con el grupo. Veníamos cada quien de trabajar y nos juntábamos ahí en algún lugarcito, nos poníamos a tocar, ¿verdad? Nomás para vacilar. Y, pero ya a raíz de eso, pues ya nos tuvimos que meter de bien a bien a la música mientras se venía el trabajo, ¿verdad? ¿Aún tenían el nombre o todavía no tenían nombre? Ya, ya teníamos el nombre. Los rieleros. Los rieleros del norte. Ok. Pues no éramos nada, o sea... Estamos hablando ahí localmente de un pueblito de Pecos, Texas, en aquellos años Pecos, que seríamos unos 15 mil habitantes y mucho, o sea... ¿Mucho migrante o...? Sí, 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 sí. ¿Ustedes estaban trabajando ahí como migrantes? No, nosotros ya estábamos... ¿Compromisos? Legalmente, no, ya teníamos, ya éramos residentes. Ya ahorita, pues ya somos ciudadanos, ¿verdad? Somos ciudadanos. Pero ya estábamos bien, gracias a Dios. Entonces, este... Así seguimos trabajando hasta que se empezaron a dar las cosas poco a poquito. Y ahora sí que no hubo oportunidad de dejarle la música porque empezó a salir trabajo y se vino el trabajo. Y nosotros, ¿qué hacemos? Pues la música nos está oyendo bien también. Estamos hablando localmente. Estamos hablando de quinceañeras, de bodas, de fiestas particulares, nada más. Sí, de chamba. Y la linterna verde que trabajábamos los viernes y los sábados. Aparte de ustedes, ¿qué más tocaba en esa linterna verde de grupos? Pues nada más nosotros, nada más nosotros. Viernes y sábados me acuerdo que nos daban 200 dólares, fíjate, por noche. Para todos, o sea, no creas que para uno, o sea, cada uno eran 200 dólares para todos. Ok. 5 por 4, 20 eran 40 dólares. Y si tomabas, pues ahí dejabas la mitad, ¿ves? Ahí dejabas la ganancia. Ahí dejabas la ganancia. Así duramos un rato hasta que empezó a salir trabajo y ya no hubo oportunidad de regresar a la linterna verde en aquellos años, pues el líder era mi compadre Manolo, pues era el mayor, ¿ves? Nosotros éramos unos chamacos. Te estoy hablando que nosotros teníamos 18 años. ¿Qué edad tenía Manolo en aquellos años? ¿Cuánto tiempo de ganancia de edad? Mira, mi compadre Manolo, él me gana por 12 años. 12 años de diferencia. O sea, él tenía 30 años en esas épocas. 30 años, sí. Ya estaba bien experimentado. Pues no teníamos, nadie teníamos experiencia. Teníamos experiencia en nuestro trabajo rústico, ¿no? Lo que era el aceite, lo que era las vías del tren y todo eso, la construcción. Pero en sí, en música, no teníamos experiencia. Yo trabajé un tiempo en Ojinaga. Toqué guitarra con un grupo de unos señores, ¿ves? Pero nomás tocaba, ¿ves? No hay... A mí nomás me pagaban, era todo, ¿me entiendes? Entonces, y acá, pues el líder era mi compadre Manolo, porque nosotros en sí no no teníamos esa experiencia, no teníamos la edad apropiada como para cerrar nosotros un trato, ¿verdad? Lo respetábamos siempre, respetamos eso. Ok. ¿Y el grupo siempre, desde que se inició, fue Norteño Sax? Sí, Norteño Sax, con saxofón. ¿Siempre fue prioridad el saxofón? Sí, sí, pues es la tradición de Chihuahua, así como no. Ok. ¿Tú qué recuerdas en Chihuahua? ¿Qué grupos iniciaron con el Norteño Sax? Mira, este, allí en Nojinaga todo el tiempo pudo saxofón, porque estaba oyendo yo que que el señor le dijo que él fue el, el, ¿cómo se dice? Los iniciadores. De los iniciadores, no, no, no. ¿Cuento con ustedes? Eso es puro cuento, eso es puro cuento, ¿no? Con los jilgueros, eso es puro cuento. No fue así, pues ya ahí estaban los guerrilleros de Chihuahua, que era un grupazo. ¿Ya habían grabado los guerrilleros? Ya habían grabado los guerrilleros de Chihuahua. Ok. También 45, o sea, ahí en Chihuahua, a ver, era un grupo muy bueno. Ok. Este, estaban también los estrellas de Ojinaga, también ya traban saxofón, o sea, yo no sé dónde dice el señor Urias que, que él fue de los iniciadores del saxofón, pues ellos cuando iniciaron no traban saxofón para empezar. Así es. Entonces, ¿ya en Chihuahua ya había grupos saxofoneros? Ya había grupos saxofoneros. Sí había, sí había, como en Chihuahua le buscabas y también había muchas orquestas también, pero ya había. Estamos hablando de que en ese tiempo también no fue cuando inició Primavera. Así es. Primavera era una orquesta. Era orquesta Primavera, sí, sí, sí. Era el papá del primo Nacho, era el papá de Juanito, el papá de Huertita. Esta era la orquesta de Conrado Leiva, ¿ves? Ok. Entonces, a raíz de eso, pues ya empezaron ellos y empezaron también como grupo norteño, ¿ves? ¿Y cuál es la música típica de Chihuahua, así de origen? Bueno, mira, la música típica de Chihuahua, pues yo pienso que las orquestas, orquestas de, 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 de grupos así de, de música de viento era, ¿no? Porque yo me acuerdo que también había unos muchachos que se llamaban los camperos de Chihuahua, traban dos saxofones y traban guitarra, bass y batería, ¿ves? Y así tocaban y se oían muy bonito, ¿ves? Y había orquesta, la orquesta de, había una orquesta que se llamaba la orquesta de los hermanos Rodríguez, la orquesta de los hermanos Gutiérrez, la orquesta de Carlos Gabanó, la orquesta de Chapo Torres, ¿ves? Puras orquestas. Puras orquestas. ¿El tipo de orquesta llevaba flauta, saxofón o qué llevaba? No, eran trompetas y saxofones. Ok. Trompetas y saxofones. Esa es la música típica de Chihuahua. Bueno, en aquellos años, este, pero yo me imagino que siempre tiene que haber, también tiene que haber habido música norteña, porque de hecho por ahí, pues, esta música con influencia de Monterrey, ¿no? Pues allá se escuchaba toda la música por allá en Nuevo León, allá en la radio de allá, iban a dar gorriones del Topo Chico, inclusive yo recuerdo que fueron los gorriones para Ojinaga varias veces, ¿ves? Pepe González, Pepe Hernández. Pepe Hernández, todos ellos, ¿cómo no? El Mundo Miranda. Sí sembró mucho la música de... De Lloy Arena. Sí sembró mucho la música de saxofón de acá del norte allá en Chihuahua. Sí, ¿cómo no? Bastante. Sí, pues, son las influencias que nosotros hemos tenido con esa música. Nosotros nos hicimos músicos con la música de Relámpago. Norteño. De Ramón Ayala, sí, claro. Mucha influencia. Sí. Oye, Daniel, ¿cómo comenzaste tú exactamente con la música? Bueno, pues, me gustaba mucho, me gustaba mucho la música de Los Relámpagos. Así es. Yo recuerdo cuando se separaron Los Relámpagos, que empezaron ya Los Bravos, con Ramón Ayala y con Tony Saucedo. Y de ahí para acá, ¿ves? Muy bonita época la de Tony Saucedo. Muy bonita época. Yo nací en el 64, pues. ¿Estabas de un chavalo cuando fue separado? Sí, ellos se separaron en el 70, pero mis tíos siempre escucharon esa música, ¿ves? Tus tíos te inclocaban en la música norteña. Sí, o sea, llegaban de acá a Estados Unidos con discos de Ramón Ayala. Qué bárbaro. Este disco de Los Relámpagos. Yo me acuerdo, fíjate, estaba yo pequeño y escuchaba yo en la radio. ¿De qué es tu corazón? ¿Qué es tan noble y tan sensible? Los Relámpagos. Si mi Dios me da licencia de mirarla. Todas esas canciones las tocaban en la radio de Los Relámpagos. Sí, están muy fuertes. Sí, muy bonitos. Pero bueno, uno ya con la música que tú trae, vas en tu sangre, pues todo eso te llamaba la atención. A mí me llamaba la atención todos los instrumentos de eso. Así es. Tu señor padre, ¿qué música le encantaba? No, pues los norteños. A mí igual los norteños. Los norteños, sí, cómo no. Sí, era lo que él prefería. ¿Y qué tocaba en la guitarra de Platicas que también canta? Pues cantaba cancioncitas, me acuerdo que mi papá cantaba, ahora verás, me acuerdo que cantaba mucho, voy a cantar un corrido de una mujer que murió, quiso adorar a dos hombres y la vida le costó, se llama Tierra Sin Hombre, todas esas las cantaba mi papá. ¿El corrido? El corrido, sí, sí, claro que sí. ¿Así le gustaban los corridos al viejo? Sí, 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 mi papá era muy alegre, siempre fue muy alegre mi papá, era una persona muy carismática, tenía mucho carisma con las personas. Qué chulada. Sí, claro. Oye, Dani, ¿entonces estudiaste hasta qué grado de estudios? Yo terminé la primaria y seguí un rato secundaria hasta segundo, pero pues ya me ganó la música y ya, ya no le seguía, no le puse atención a la escuela. ¿Viste billetes en la música de luego, luego? Sí, sí, dije, no, pues este, todo el tiempo me gustó, ves, pero la mera verdad que no, yo, pues nunca pensé que este trabajo se fuera a hacer tan, ¿cómo te puedo decir? Absorbente. Sí, porque de todas maneras los chamacos se quejan, ves, oye, no, pues ahora vamos para México ahí, pero no se rajan. O de que otra hora más. Otra hora más. Pero échale, es que la música, no sé qué es lo que tiene que te jala, ves, o sea, ella, me dice, me dice mi compadre Bruno también, oye, compadre, estás en esta fecha, agárrala. Hay que volar. Volamos, no hay ningún problema. Lo bueno que estamos muy bien, este, muy bien ubicados, mi hijo José Luis se encarga de los vuelos y mi sobrino se encarga de otra cosa y ahí todos trabajamos. Probe logística de la buena, familiar. Sí, claro, así es. Oye, ¿qué opinaban tus padres, Daniel, acerca de que te hayas dedicado a la música y no a la talacha? Bueno, pues mira, este, mi papá en un principio no estaba muy de acuerdo, pues, no quería él que nosotros, más bien que yo, eh, porque yo fui el que llevé la música a la casa y este, allá la familia y ya empezó mi hermano también, pues, mi hermano trabajaba y quería que yo trabajara, quería que yo trabajara junto con él, sí trabajaba, pero no era lo mío, ves. Así es. No era lo mío, entonces, y yo sabía que, que, que la cosa estaba bien porque trabajé con un mariachi también en Pecos, tocaba el acordeón. Con el acordeón en mariachi. Sí, tenía 17 años, 18 años. ¿De teclos o de botones? De botones. De botones. Mal tocada, pero, pues, como que hice un estilo, ves, entonces, este, había veces que iban los señores a buscarme los mariachis, porque alguien me recomendó y fue, era un viejito, me acuerdo, me acuerdo, don Lupe Álvarez, y fue hasta la casa y tocó y salí yo, ves. Y dijo, ando buscando a Daniel, le dije, pues, aquí estamos, le dije, a la orden, ¿en qué le puedo servir? Le dije, oiga, dijo, ¿usted toca el acordeón? Le dije, pues, sí, le dije, sí. Estaba aprendiendo, le dije, no, o sea, no la toco muy profesional, digo, ¿qué se le ofrece? Dijo, ¿sabe que nosotros somos mariachis, ves, que ocupamos acordeón? Y yo me di cuenta, me dijo, yo me di cuenta que usted toca con el saxofón también, acompaña con saxofón. Le dije, sí, 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 se acompaña con saxofón, pues era lo tradicional. Pues, ¿cómo ves si nos ayudó este fin de semana? Le dije, pues, sí, le dije, está bueno, sí, le ayudo. De veras, le dije, sí, ¿cómo no? Pues no tenía trabajo, no teníamos nada. Le dije, sí, sí, voy con usted. O sea, no teníamos el grupo, ¿ves? Es correcto. Este, sí, le dijimos, está bueno. Y yo le dije a mi papá, a mi mamá. Mi mamá me cuidaba mucho. Este, mi mamá era más celosa que mi papá. El tipo me andaba checando, a ver cómo anda, ahí no viene todo su pecado, mamá, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ya me fui a trabajar con los señores, ¿ves? Me acuerdo que traban una trompeta nada más y, y este, el viejito ese, don Lupe, me tocaba el guitarrón y traban un abuelo, una guitarra y dos violinsitos, ¿ves? No, una trompeta y yo en el acordeón. Traban unas bocinitas. Pues no, yo tendido, me tendía y llegábamos, andábamos en una, en una suburbia. Me acuerdo que esa vez fuimos a tocar a Milan. Pues yo atrás, ahí he hecho bola junto con los viejitos, ¿ves? Y ya llegamos y, y, ¿qué hay que bajar? No, pues hay que bajar las bocinitas. No, pues tendido yo, ¿ves? Bajaba todo y ya, ya, ya nos conectaban. Yo las bajaba todas las bocinitas, chavalitas, ¿ves? Unas columnitas, decíamos nosotros. Las pibi. Las pibi. Había una chur. Ah, la chur también, ¿eh? Y este, pues ya nosotros las, ya se las acomodaba, la acomodaba. Pónganlo más para ahí, órale. Y bueno, y bueno, yo agarré al viejito y órale. Listo, órale, aventarnos, ¿ves? Pues ahí estamos, hijo de la, y me acuerdo que se me rajaba el de la trompeta y le dieron una mami hacia señas, órale. Y yo solo, unas bolcotas. No, muy bien. Y luego nos agarramos muy bien él y yo con la trompeta y el acordeón, ¿ves? Fíjate. No, pues les gustó a los viejitos. Ya cada ocho días iban por mí. ¿Qué pasó, mi Dani? Bueno, era lo último. Yo era el chofer y ya ni les preguntaba. O sea, salíamos de ahí de Pecos. Íbamos pues a, como a las treinta miedas. De ahí hay un pueblito que se llama Peyote. Pallo. Yo, ahí había una tiendita, ¿ves? Ya ni les preguntaba yo. Ya nomás, ya echábamos las bocinitas, cargábamos y ya nos subíamos. Ya los viejitos nos subían atrás de plática y yo manejaba. ¿Va dónde? No, pues vamos para esa, órale. Ahí dos plática y plática. Ya ni preguntaba y nomás llegaba a la tiendita. Llegaba y me bajaba y llegaba. Llenaba una hielerita con hielo. Ahí echaban sus soditas y los viejitos se compran sus cacahuatitos. Listo, ¿qué falta, no? Pues fulano. Y ellos mismos decían, ¿qué falta, no? Pues falta fulano. ¿Qué toca? No, pues el que se quede. No, pues vámonos. No, yo como quiera ya. Ya llegaba y yo bajaba. Yo solo el equipo ya lo conectaba. Y bueno, ya calaba. Listo, vámonos. Dale, mi avente. Y fíjate que el mariachi, este, me pagaban muy bien. Sí, pagaba bien el mariachi. Me pagaba muy bien. Y había que nos aventábamos dobletitos. Una bodita y quinceañeritas. Y este, a mí lo único que nunca estuve de acuerdo es que me querían poner el sombrerote. Le dije, no, pues apenas lo podía. Le dije, no, hombre, así, mero, hombre, así, suélteme, mero, hombre. No, 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 no me lo ponga. No, señor, como usted quiera. Oye, Daniel, ¿y qué era el protagonista que tocaba el mariachi en aquellos tiempos? Pues polquitas, ¿ves? Este, las tradicional. Te vas Ángel Miguió y todas esas cancioncitas. Este, muy bonito, como quiera, fue una época que la viví al cien. Ya después le dije al viejito que, pues ya no iba a poder ayudarle, porque ya nosotros le decíamos que la grupo, ¿cómo le podía? No, me diga eso, Daniel, me decía don Lupe, pobrecito. Dios mío, cuando lo tengas y ya falleció. Perdón, y si todavía vive, pues Dios le dé saludar a don Lupe Álvarez. Fíjate que pagaban muy bien. Qué buenos recuerdos del mariachi. Qué bárbaro, sí, también. Te pudiste haber encaminado por el mariachi también, no queriendo. Sí, no, pues este, pues era un trabajo bonito, ¿ves? O sea, y ya me apuntaba yo con esa lanita ahí, ya le daba una lana a la jefa y, pues todos contentos. Exacto. Bueno, entonces el comienzo de los regleros del norte, tú como vocalista, junto con Manolo, este, con un 45, con la compañía, ¿cuál compañera? No, pues fuimos una vez a grabar con yo y un 45 que nos puso una marca, de marca Disco Dina. Dina, la subsidiaria de Joy. Sí, ándale. Y después grabamos otro ahí localmente en Nueva Esa, Texas, que se llamó El Mari y la Esperanza, que localmente nos funcionó al 100%. Era un señor de ahí que se llamaba Manuel Corrales y él era el que nos llevaba. En ese estudio grabábamos nosotros con un gringo, ahí sí grabamos, teníamos que grabarla, no había parche, ¿entiendes? De un solo tirón. O sea, podríamos decir que ustedes fueron los primeros vocalistas. De los regleros, sí. De los regleros oficiales. Esto fue en el año 82. El 82. Sí, 82. ¿Tú qué ya tenías ahí en esa época? Ah, 18 años. 18, estabas bien chavalos. Sí, estábamos chavalos. Oye, ¿y tu voz oye muy parecida a como...? Bueno, pues gracias a Dios que nosotros nunca tratamos de, pues como todo, ¿no? Bueno, iniciamos nosotros con, como todos los grupos, cantando temas de lo más nuevo que salen en el tiempo de lo que andaba funcionando, ¿no? De los grupos locales que andaban funcionando. Estamos hablando de los rebeldes, del Bravo, de los Gilgueros del Arroyo, del Conjunto Primavera, precisamente, y de varias agrupaciones. Pues era lo que tocábamos nosotros, ¿ves? Pero a medida que fue pasando el tiempo, pues fuimos haciendo un estilo. Ok, para poder crecer, tuvieron que buscar entrada con Joy. Sí, sí, entonces, este, nosotros, al poquito tiempo, ya el güerito del saxofón, Sergio Estrello, yo siempre lo tenga, ya no quiso trabajar. Entonces, le dimos su parte y se fue. En el tiempo que estaba, no éramos corporación. Sí. Entonces, fue cuando conseguimos a nosotros, a Milo Meléndez. El famoso Milo Meléndez, el vocalista de los rebeldes. De los rebeldes del Bravo, pues, en aquel tiempo, los rebeldes del Bravo, pues, eran un grupo, era una eminencia de grupo, un grupo que cantaban muy bonito, muy buenos músicos, este, muy buenos arreglos, este, muy bonita música tenían. Por angas o mangas, pues, los rebeldes se separan, ¿no? Y Milo se viene con nosotros. Ok. Muy buena oportunidad para ustedes. Sí, 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 nos ayudó bastante, de hecho, nosotros, pues, pero mira, te voy a hacer un comentario. Sí. Este, ahí, en aquellos lares, estamos hablando de Pecos, ¿no? Así es. La cabecera grande ahí, la ciudad más grande era Mila, Nodesa, ¿ves? Mila, Nodesa, en aquel tiempo, bueno, de Odesa a Pecos, te aventabas, son 70 millas. Y luego, acá para el sur, está Forest Acton, estaba Mane Gens, estaba Amarillo, Texas, estaba Endos, Texas, y luego, ya colindando con Nuevo México, o sea, todo eso alrededor, estamos hablando que te aventabas dos horas, estaba todo lejos. Son dos, eran dos horas, ¿verdad? Lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que hacías. De hecho, una vez nos dijo, nos dijo un, un promotor, dijo, pues, se tienen que ir, este, tocamos de Nodesa otra vez, vamos a tocar en Amarillo, que estaba para nosotros, era muy lejos, ¿ves? Bueno, estamos hablando que en aquellos años también el límite era 55, ahorita estamos hablando que es 80, ¿no? No puedas ir arriba de 55 millas por hora. ¿Te, te paraban los policías? No, no, si, si te agarraran a 60, pues, te iban a dar una infracción, ¿verdad? Era difícil. Entonces, lo más que podías hacer era el 55, ya si ven un lugarcito limpio que no había mucha ley, pues, ya le podías pisar un poquito más, a 60. Entonces, nos dijo el promotor, pues, tienen que tocar en Amarillo, tocamos en Nodesa otra vez, vamos a tocar en Amarillo, dijo, tenemos que irnos ahorita. Es que está el loco, le dijo, vamos a ir ahorita, para Amarillo, cuatro horas, tres horas, bueno, cuatro horas, hacíamos a 55, ¿ves? Nos vamos tan loco, tan loco como no vamos a ir ahorita a la noche, ahorita nos vamos terminando los eventos, como anoche tocamos en Monclova, terminando nos venimos para acá, ¿entiendes? O a veces que avanzamos, terminamos y nos aventamos hasta ocho horas de camino, ¿ves? Que aguante. Bueno, los choferos, nosotros dormidos, dormidos y despiertos. Pero no era mucho el núcleo, lo que abarcábamos, ¿ves? Ahí no había salidas para California, o sea, si Milo era Milo Meléndez, si el señor Urias era el señor Urias, no salíamos de lo mismo. En Colorado, no trabajábamos, en California, menos. En Kansas, allá de repente, una que otra fechita, muy raro. O sea, ¿cómo vas a decir que tú ya eras grande entre los grandes si no salíamos de donde mismo? O sea, lo que tocaban ellos, como grupo grande, lo tocábamos también nosotros. Forest Acton, Mila, Nodesa, Estemane Hens, Pecos, o sea, eso, ¿no? O sea, ya, esas partes, ya ahorita estamos hablando de California, estamos hablando de este, y gracias a ellos, nosotros fuimos a dar hasta España. Se expandieron mucho con su música. Sí. Definitivamente. Ya fue cuando empezamos a salir mucho más lejos, ¿ves? Gracias a Dios. Hubo progreso en la cuestión de los nuevos oyentes. Por eso te digo, digo, que en aquellos años, o sea, no puedes tú decir que eras más que nadie si trabajamos en los mismos lugares. Sí. Tenías más tiempo tocando, pero no salías de donde mismo. Ok. Sí. Se va Milo y entra Paul Urias. Así es. La entrada de Paul Urias, ¿cómo sería? Mira, este, te voy a decir lo que es la realidad de las cosas. Y, 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 este, si los que me están escuchando, ya se la saben, pues ellos saben que así fue. Ajá. ¿Ves? La última tocada que íbamos nosotros con Milo Meléndez, dijo, se les pidió, fue en un pueblito que se llamaba Kermit, ahí pegadito a Pecos también, tocamos una boda. Ahí fue la última tocada de Milo, con los rileros del norte. Ah, y el domingo, que íbamos a trabajar en Portales Nuevo México. Ajá. Ya dijo, saben que yo ya, hasta aquí llego, está bueno. Entonces, este, como cuando íbamos para allá, de ahí, estamos colindando con, ese pueblito de Kermit, Texas, está colindando con Nuevo México. Ajá. Estamos hablando con unas, sin mucho, sin equivocarme, unas 10, 15 millas para la guardarraya, ¿no? Así es. Para cruzar para Nuevo México. Entonces, íbamos para allá, y cuando íbamos, nos topamos a, al señor Urias, que venía. Conocimos la troca y él nos conocí, nos paramos, platicamos, que hubo, no, pues, que vamos para Portales, y que, ahí vamos a trabajar, y. Este, no, pues, está bueno, él creo que iba por esa. Ahí nos vemos, ahí nos vemos, órale, paz. ¿No trabajaron ustedes? No, pues, no, no hubo nada, órale. Entonces, ya terminamos nosotros el domingo de trabajar, y el lunes fuimos y dejamos a Milo, a la ciudad donde vivió a mi compadre, este, el señor Urias, el padre Leopoldo. Ahí fuimos y lo dejamos, él ahí se iba a quedar, porque Milo, viene siendo cuñado del chito, de Alberto Urias, un hermano del señor Urias, de la cordonista de los Gilgueros del Arroyo, este, viene siendo cuñado de Milo, ahí se iba a quedar. Cuando llegamos nosotros, lo miramos a todos ellos, a los Gilgueros, hay unos regados y otros, y ya se arrimó, este, otro señor, que fue el que inventó la de, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, ese fue el que la inventó originalmente. De Chelao Machuca, y que no me dejen mentir, fue el buen Chelao Machuca el que, qué bárbaro, ahí no hay otro inventor más que Chelao Machuca, y el de la tradición, este, fui yo ese de, pues, que no, claro que sí, ese lo hice yo. Oye, del, del posque no, qué es lo que te estabas negando? Mira, este, me acuerdo que cuando nosotros trabajamos en el aceite, había un viejito ahí, que era de por ahí, de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? El señor, todo el tiempo, ahí tenías que estar a las seis de la mañana, ya preparó, para irte a la chamba. ¿Qué? ¿Estamos listos para chambear? Le decía el viejito, me decía, pues, ¿qué no? Era el que me contestaba, de ahí le agarré yo la, yo la, 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 esta, la idea del señor, ¿no es? La frase. La frase, entonces, pues, ya se hizo tradicional aquí con nosotros. Entonces, nosotros llegamos, y ya se va Jamilio, y se arrima, o en ese lado, no, pues, ¿qué pasó? No, pues, ya los gilgueros se van a separar, ¿verdad? Ya corrieron, así me dijo, ya corrieron a Leopoldo, y corrieron a Jesús. ¿Los corrieron de la agrupación? Los corrieron los hermanos. Ok. Por ahí en Albuquerque, Nuevo México. Ese día que nosotros nos topamos al señor Urias, ya lo habían corrido, porque lo corrieron los propios hermanos también. Y ellos no me van a dejar mentir, no son mentiras. Ok. Entonces, así quedó. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Entonces, ya nosotros empezamos, oye, pues, ¿qué tal si invitamos a... a Polo, a que entre, jale con nosotros, ya. Milo ya se había salido, y aquel tan se había, lo habían corrido de allá. Pues no, le dije a mi compadre, pues habla con él, a ver qué dice. No, pues sí. Este, a otra vez, ya le habló, no, pues que yo le digo como en una semana. Órale. Y a la semana habló él, el señor Urias. Para decirle que sí jalaba, pero con la condición de que este... de que jalaba como los rieleros del norte de Polo Urias. Esa fue la condición de Polo. Esa fue la condición. O sea, tenía en ese tiempo el mango Polo. Sí. Ustedes me quieren, se va a llamar así. Así. Le dije a esto, le dije, no, yo fui el único que protesté. Le dije, no, 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 y a él le costa, porque él sabe bien. Ahí le dije personalmente, le dije, no, le dije, pues es que ya... ya hay cierta ventaja ahí. Le dije, o sea, vamos empezando como vamos nosotros, con el puro nombre de los rieleros del norte. ¿Para qué ventajas? O sea, esto va a repercutir en un año, en un tiempecito, va a haber problemas, y eso fue lo que pasó, David. ¿Me entiendes? El tiempo te dio la razón. Yo le dije aquello, le dije, dile que vamos a trabajar como es. No, pues que él quiere así. Y es que nosotros necesitamos trabajar, le dije. Le dije, ¿quieres dar así? Le dije, pues acuérdate de mí, que va a haber problema. O sea, se miró la ventaja, ¿ves? Porque, digo, no miro, David, que... Mira, todavía entiendo yo a don Ramón Allala, ¿ves? Sí. Que él se separó de Cornelio Reina, y él tenía que darse a conocer con su nombre, él solo, don Ramón Allala, ¿verdad? Que ya era una tradición. Ya junto a sus músicos, y ya le siguió. Como los bravos del norte de don Ramón Allala. Y eso ya está bonito. Muy buena visión de Ramón Allala. Sí. Que a pesar de que tuvo diferentes cantantes, permaneció. Claro. Ramón Allala. Y ha pertenecido, y nunca le van a hacer nada al señor, a don Ramón. Así es. Inclusive, hasta, gracias a Dios, que tuve la oportunidad y la suerte. Bueno, dicen que, decía Javier Rivera, que la suerte no existe, David. Sí. Este, me tocó grabar con don Ramón Allala. Me siento bien halagado, me dio la oportunidad el señor, y el señor es un alma de Dios. Es un sueño, ¿no? Eso de grabar con Ramón Allala. Qué bárbaro. Con el rey del acordeón. Entonces, este, esa fue la condición del señor Ríos. Yo nunca estuve de acuerdo. Y él como que se dio cuenta, porque cuando fuimos a trabajar el primer fin de semana juntos, dijo, como que a usted no le gustó muy bien. Le dije, pues la mera verdad, le dije, pues no estoy de acuerdo, le dije. Porque lo único que queremos es evitar problemas, ¿verdad? Y fue un problema, David, fue un problema. Él yo creo que quería sobresalir solo nada más, porque en ratitos nos decía, no, pues usted ya no van a dejar de hacer nada, le digo. Pero, o sea, ¿cómo? ¿Qué papel desempeñamos nosotros aquí nomás acompañarlo? No, le digo. Nosotros también queremos ser algo en la vida. O sea, no podemos estarlo acompañando más usted como polugías. Como si fuera un solista. No, aquí somos un grupo. Tu visión, Daniel, era grupal. Somos los relevos del norte, no hay ninguno más que otro. Mira, había ratitos que él de repente nos decía, ¿saben qué ustedes? Aquí no digan nada, aquí el mero mero soy yo. Entonces nosotros nos atrancamos, ¿sabes qué? Pues no, ahora nosotros nos vamos a jalar. ¿Pero por qué? Porque recuerde, mire cómo nos dice que usted, que es el mero mero y que aquí. No, no, es que me hacen enojar. Digo, ¿por qué le vamos a enojar? Porque nos estamos defendiendo. No, no, pero ¿qué nos va a pasar? Bueno, mira, para no verte la tan larga, en una ocasión, ahí con Joey López, pero a raíz de eso, yo ya empecé a meter a la grabación más temas. Tuyos, con tu voz. Con mi voz. Para anivelar la balanza que estaba muy... Sí, porque dije, esto va a tronar. O sea, yo sabía que esto iba a repercutir. Va a tronar, tarde que temprano va a tronar. Porque esto no va a funcionar. Aquel que le trae su nombre adelante y nosotros no queremos, entonces esto no va a funcionar. Entonces yo empecé a meter canciones. Que llegó el grado, fíjate. Que él, si yo le dije a mi compadre Manolo que él ya no quería que yo grabara. Ok. Nomás quería hacer él. Sí, nomás él. Le dijo a mi compadre Manolo, no. Dijo, pues esto no se puede, no se va a poder. No le hace que mi compadre grabe dos, tres, pero va a tener que seguir grabando. Y yo a él personalmente le dije, es que no podemos. Le dije, porque qué tal si un día esto se sale, usted qué vamos a hacer, ¿verdad? Seguimos grabando. Ok. Pues una de esas tantas ranas que se ha avientado uno, grabamos el amor prohibido. Dijo, mi compadre Pemo, esta me la graba usted, está bueno. Grabamos el amor prohibido y fue un exitazo. O sea, funcionó, ¿ves? Bastante. El amor prohibido, que yo creo que eso le dolió hasta el alma a él, ¿ves? Que él dice que él fue el que la llevó para allá, para California. No, o sea, es puro cuento eso. Menos si iba a ver una canción que yo grabé. A lo mejor llevo las que él grabó, pero de la mía no. Olvídate, ¿cuándo? ¿Me entiendes? Entonces, en una ocasión, a lo mejor se va a oír mal en decirlo, pero sí lo voy a decir. Así como él dijo varias cosas que yo, que yo, que... Acuérdate, David, que el yo-yo no funciona. Así es. El yo-yo no funciona. Aquí nada somos yo-yo, somos todos. Que yo, que esto, que yo, que esto. No, no, no. Desea Javier Rivera que el yo-yo no funcionaba y no funciona el yo-yo. En una ocasión, estando en el estudio, ahí con Joy, va Joy y habla con nosotros, delante de él. Delante del señor Rías y nos dijo, ¿saben qué? Dijo, ¿qué está pasando aquí? Dijo, ya no oigo a Apolo grabar. Ya no me oigo a grabar Daniel. Ya se graba Daniel también. Y se me está volviendo el material. ¿Cómo que se le está volviendo el material? Dijo, pues nosotros lo vendemos todo. Y en sí, porque mi hermano, fíjate, desde entonces, ya traeba él su tiendita, hasta la fecha. De discos. De discos, de todo. Ahora se vende de todo, ¿ves? ¿Cómo, dijo? Pues si nosotros vendemos todo el material. ¿Cómo que se le está devolviendo? No, dijo, pues aquí, dijo, se le está dando promoción a Apolo. Ah, le dije, pues si eso así es. Dije, pues quédese con él. Perdón. Quédese con él a nosotros. ¿Para qué nos quiere? Pues déjelo. O sea, búsquele quien lo acompaña y nosotros ya nos vamos. O sea, nosotros nos vamos. ¿Para qué nos quiere a nosotros? Que le cumpla a él. Porque en ese tiempo ya tenemos nosotros contrato con Joy, ¿ves? Dijimos, pues no, pues que... Ah, entonces si las cosas son así. Dijo, pues si nosotros, si le está dando promoción a Apolo, pues quédese con él. ¿Ya? A nosotros, ¿para qué nos quiere? Nosotros nos vamos y se acabó. ¿Ya? Así es. Oye, Daniel, ¿quién tenía ahí el liderazgo en la agrupación en esas épocas contra Apolo? ¿Quién tiene ahí? Bueno, mira, mi compadre Manolo todo el tiempo fue uno de los líderes ahí. Sí. Pero también el señor Díaz, pues él, por su modo de ser, este... También lideraba algo allí, ¿ves? Sobre todo en decidir qué temas cantar, eventos, todo eso. Mira, la canción que yo grababa no me quedaba, según él. Esa canción no le queda a mi compadre. Pues no le hace a qué grabarla, ¿ves? La grabamos. Entonces, después de que nos dijo yo y eso, después nos topamos a yo y nosotros afuera. Y me dijo, ¿saben qué, hijo? Y disculpenme, dijo. No quise decir eso, hijo. Es que Apolo fue el que me dijo que les dijera eso. No hay ningún problema. Digo, tú sigue grabando, Daniel, como estás grabando. Dijo, a mí entró yo en el material. Dijo, ahí arreglense ustedes. Ahí estaban las diferencias ya. Sí, no, el señor se disculpó, pero pues el señor también lo estaban... Lo estaban, este, hostigando. Que dijera eso, ¿ves? Ok. Porque pues él llegó a grabar decirnos que sin él no éramos nada, ¿ves? Entonces, este, las cosas, muchas cosas no son así. Entonces, ya cuando ahora él comentó que le hicieron un homenaje con un disco, ¿ves? Como un premio. Como un premio. Reconocimiento. Y hoy no le ha sido homenajes a nadie, David. Que tú lo quebraste, lo tiraste en el piso y lo pateaste. Sí, pero mira, te voy a decir cómo estuvo la situación ahí. Sí. Dale, dale, sin problema. Perdón. Y él lo sabe bien. Todos lo sabemos. No te atestivo con muerte porque él mismo lo sabe. Sí. Cuando había premios que te entregaban un premio, nos lo sorteábamos. ¿Sabes qué? Pues este, la última vez él le tocó a fulano, Paz. Que la última vez él le tocó a Mangano. La última vez él le tocó a Perengano. Y en esa ocasión, pues, ya me tocaba a mí, ¿ves? Sí. El disco. Y hoy nos entregó el disco en un... Creo que en el hotel. O sea, no, no, no. ¿Cuál homenaje? No, puras mentiras. No, no hubo homenaje. Nada. Nada de eso. Nada. Nada. Y hoy no te gastaba un dólar para una cosa de esas, ¿ves? Nosotros todo el tiempo peleamos ahí por emoción y, pues, no. Que también hasta le daban gorras de la compañía Apolo. Gorras y souvenirs. ¿Cómo, cómo? Que le daban a él gorras y souvenirs de la compañía de Joy Records a Apolo. Pues, no sé de dónde. O sea, yo nunca la admiré de Joy. O sea, no. ¿No? Bueno. Pero a lo mejor si le las daban a él, pues, yo no recuerdo haberlas visto. Ok. Entonces, este... Esa vez le dije al museo, tráeme el disco, pues ya me toca, ¿verdad? Ya me lo llevo yo para mi cuarto. Estábamos en Los Ángeles, precisamente, en el ramada. Entonces, allá otro día, ando yo caminando por ahí y voy a ir al cuarto de mi compadre, Manolo. Y no lo hallé, sino que fui a buscarlo al cuarto de el señor Urias. Y ahí estaba. No estaba, no estaba nadie. Estaba la puerta abierta y entré. Y miré el disco. Dije, mi disco, ¿qué está haciendo aquí? Tu disco de... Sí. ...con reconocimiento. Es el que me tocaba a mí. Sí, sí entiendo que... Salió, salió, este, encabezando un tema que él compuso. Uh-huh. ¿Cómo se llama la canción? Que sería su último disco con ustedes. Sí. Ah... ¿Cómo se llama la canción? Es hambre... Poca cosa o... Pior que nada. Pior que nada. Pior que nada. Ok. De ese último disco que grabaría. Entonces, este... Mi disco, ¿qué está haciendo aquí? Lo agarro y me lo llevo para el cuarto. Uh-huh. Entonces, al ratito... Este, llega uno de los trabajadores. Y se lo volvieron a llevar. Entonces, yo ya fui cuando fui yo para allá. Le dije, compadre, le dije, pues el disco ya me toca. Perdón, el disco ya... Ya me pertenecía. Y ahí estaba mi compadre Manolo. Le dije, compadre, ¿a quién le toca el disco? No, pues lo dijo. Sí, pues ya le tocaba a mi compadre. No, pero que es una canción mía. Y que esto, y que esto, y que... Eso no tiene nada que ver, dijo. Ya... Reglas son reglas, digo. Si ya le tocaba a mi compadre. Ya era tiempo que le tocara a mi compadre. Bueno. Pues no. El señor no entendió. Y luego... Lo que hice yo le dije, ¿sabe qué? Le dije, ni para usted, ni para mí. Por esto nos vamos a pelear. Un de esos que no tiene valor, no tiene nada. Sí, me aventé un zapateo arriba de él y dije, ahí está. Claro. Es un torrelajo. Entiendes la cosa. Y esa fue la gota que grabó el vaso. Pues mira, hay muchas cosas. Por ejemplo... Cuando, por ejemplo, tú aquí en la bravata dices, ¿saben qué? No, pues ya voy a cerrar el ciclo con tu rama y ya lo voy a desaparecer. Aparecer. Así es. Ya te estás comprometiendo que lo vas a tener que quitar. No lo quitas. Y al ratito lo vuelves a mencionar al aire. No, pues que ya, ya este... Ya me voy a retirar. Ya me voy a retirar. Sí. Ok. Ya te estás comprometiendo. Sí. ¿Me entiendes? Si eres hombre de palabra y si vas a hacer lo que vas a hacer, lo vas a quitar. Porque ya te comprometiste. Y eso es lo que pasa con muchas personas. A ver que se comprometen a salirse y al último no les queda otra opción. Ok. Pero en este caso no fue así. Nosotros... Él se mantenía diciendo, asustándonos, ¿ves? Me voy a salir. Me voy a salir, pues que la vaya bien. Ok. Yo ya había grabado El Amor Prohibido. Había grabado varios temas, entonces... O sea, eso era como una carta de él para poderse ustedes... Deja tú. O sea, yo como le dije a aquellos que perdemos, no teníamos nada. Los camiones no tenían valor. El equipo que trabamos no tenía valor. Era pura leña, como este... Vulgarmente decimos. Entonces, este... También... Yo vivía de renta. O sea, que perdíamos. No perdíamos nada. Le dije, yo no tengo miedo a que se salga. Entonces, lo que hicimos, ¿sabes qué? No, pues... En ese mismo momento que se quebró el disco... Le dije a mi compadre... Bueno, ¿sabes qué? Deja hablarle a Pemo, ¿para qué? ¿Para decirle? Ah, porque él dijo... Dijo, ¿saben qué? Yo me voy a salir, dijo... Pero no quiero estar debiendo nada. Tenemos que pagar todo. Para que quede... Todo saldado. Sí, lo hacemos. Como debe ser. Como debe ser. Déjeme hablarle a Pemo. Ya le hablé a mi compadre Pemo. En ese tiempo todavía no íbamos compadres. Nunca fuimos compadres. Éramos compadres de compañerismo. De grupo. Entonces, ya le hablamos y ya llegó. Y le dijimos... Le dije, mire, pues es que... Este señor ya se va a salir. Y tenemos que pagar todo lo que vemos. Y luego me salió mi compadre Pemo. Pues salgase usted. Nosotros necesitamos trabajar. Le dije, sí. Le dije, seguramente yo no tengo familia. Mis hijos estaban... Estaban chavalones. Estaban cachorritos. Estaban pequeños. Le dije, yo también tengo familia que mantener. Le dije. Ahora yo no me estoy comprometiendo a salirme. O sea, con esa tontera me salió mi compadre Pemo, ¿ves? Y yo se lo he recordado. Salgase usted. Sí. Salgase usted, hijo. Nosotros necesitamos trabajar. Ah, sí. Le dije, yo no tengo que trabajar. Le dije, ¿o qué? Yo también tengo chamacos que mantener. Hasta el que así quedó. Ya nos fuimos para los cuartos. Que nos vemos. Órale, está bueno. Entonces, a otro día... Me dijo mi compadre Mario Orlando. Ándale, hijo. Dijo, este... El señor Orías quiere hablar con nosotros en el restaurante. No más conmigo y con Pemo. Órale, pues... Escúchalo. A ver qué les voy a decir. Ya otro día fueron... Y se juntaron con el restaurante. Duró un rato platicando. Ya al ratito llegó mi compadre Manolo y... Y fui y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Pues, vas pa' afuera tú. Vas pa' afuera, hijo. Tú ya vas a salir pa' afuera. O sea, pues, ¿qué pasó? ¿Qué? No, pues... Aquel nos dijo que... El señor Orías nos dijo que este... Que aquí la cosa iba a salir... Iba a salir igual. Usted, Manolo y Pemo, no se preocupen. Esto va a salir igual. No vamos a conseguir otro acordeonero. Porque yo a Daniel ya no lo quiero aquí. Ni a Chato. Era obvio que mi hermano y yo íbamos a salir, ¿sí? Los dos. ¿Ves? Qué bárbaro. Y a ustedes, dijo, les voy a dar 300 dólares por semana cada uno. Vale, que pues te vas a rayar. Te vas a rayar. Se van a rayar con 300. Te imagínate. Ya estábamos impuestos a ganar, pues, una lanita, ¿ves? Claro que sí. Dijo, a ustedes, dijo, les voy a dar 300 dólares. Y no quiero que nadie se meta aquí en este negocio no más que yo. Con amor mando 100%. Sí. Bueno, le dije, pues, tú sabrás. Dijo, no. Dijo, pues, ¿cómo crees? Dijo. Y nosotros empezamos. Dijo, ¿cómo nos va a correr? Dije, pues, ¿qué te dije? Le dije, yo te dije que esto iba a repercutir tarde que temprano. No, dijo, vamos a que se estén viendo nosotros. Dijo, pues, le dije, vamos a agarrarle la palabra que ya se va a salir y se va a salir. Se mantiene comprometiéndose. Pues, que lo vaya bien. Me dijo, ¿no tienes miedo? Tú le dije, no. Le dije, ¿por qué? No canto como él. Dijo, pero sí puedo cantar. Más tenemos el amor prohíbe. Tenemos varios temas que ya va a grabar. Dijo, ahí nos vamos. Pues, déjame ver cómo se pone. Ok. Entonces, ya llegamos nosotros a un acuerdo y le dijimos que, pues, no, que siempre nosotros no queríamos trabajar, que le siguiera el sol. Que le siguiera el sol. No, pero, ¿cómo? Sí. Pues, ya nadie va a trabajar, pues, ya no queremos trabajar, ¿verdad? O sea, bueno, pues, total, vamos a cumplir todas las fechas que hay, está bueno. Pues, ya nosotros, él y yo ya no nos hablábamos, ¿ves? Ya, muy feo, o sea, se sienten mal, ¿ves? Claro que sí. Este, muy feo, él allá, nosotros acá y así es un conflicto medio mal ahí. Muy pesado. Sí. Ya era un martirio subirte tú al camión cada ocho días porque había la vibra ahí mala, ¿ves? Ajá. No digo que nomás de él, sino de ambos, pues, andamos en conflicto. Claro. Te elegí a mi compadre, hermano, ¿lo sabes qué? Esto ya, ya estuvo. Vamos a cantar esta, no, esta, no, que esta. Arranquense, vámonos. ¿Entiendes? Ya estaba muy... Yo también tenía el liderazgo ahí con el acordeón. Ya no había armonía. No, ya no había armonía, ¿ves? Estaban peleando el liderazgo, el poder. Deja tú, ya el grupo andaba en declive porque teníamos muchos problemas con los empresarios, por el conflicto de él, él era muy conflictivo con las personas, se peleaba, salíamos mal con mucha gente, y el grupo andaba en declive, o sea, ya andaba mala cosa, ya no se sentía bien la armonía y muchos promotores se peleaban con él. Y... ¿Por qué? Por su modo de él ser, ¿ves? O sea, su modo de ser él, este... Sus expresiones se expresaban muy feo y ofendían a las personas y... Y no son mentiras, David, no te estoy diciendo esto yo para... Para fortalecerme yo, pero es que es la realidad, ¿entiendes? Es la mera verdad. ¿Tú lo viviste en Carrebro? Yo lo viví, sí, claro. Si yo les dije que eso no iba a funcionar. Así es. Ah, pero con yo, y también llevo el grado que le dijimos, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo ya no le ponga a Rieleros del Norte del Pueblo, como ustedes me digan. Al fin quitamos eso, ¿ves? Sí, eso fue un gran arreglo, ¿no? Porque pues siempre se ha llamado así, el grupo, los Rieleros del Norte. Sí, o sea, es que no había necesidad, o sea, no había necesidad. O sea, ¿cuál era el beneficio? Pues nada más el beneficio iba a ser él. Y sí lo logró, porque sí se hizo nombre. Pues sí se hizo nombre, pero de todas maneras, a los Rieleros del Norte no nos ha hecho absolutamente nada. Total que ya las últimas fechas le dije a mi compadre, ¿sabes qué? Mira, para empezar, dile al señor López que ya no lo queremos en el camión. Porque era muy feo. Él que llegue como pueda ya. Ahora le esperamos, si es que quiere ir, dile si quiere ir y si no quiere que no vaya, no hay ningún problema. Le mandamos su cheque, porque ya éramos corporación. Ya nos pagamos con cheque. Ah, pero para esto, déjame hacerte un comentario. Cuando empiezas tú a trabajar, que ya empiezas a hacer un poquito de movimiento, que un camioncito, que una vencita, que un equipito, que empiezas a crecer en volumen. Y empiezas a crecer en este... Económicamente. Económicamente y que empiezas a crecer, evolucionar bastante. De repente alza los ojos el gobierno también, ¿ves? Te echas encima el gobierno, ¿ves? Ya te empiezan a poner... Te pegan a poner atención, ¿no? Parece que no, pero sí se fijan. Ahí, como le llaman, foco rojo. Ahí hay lana. Entonces, había veces que llegamos a dejar el equipo y en la casa del señor Oridas encontramos, y no son mentiras, en la mampara una tarjetita de un agente del gobierno, del IRS. ¿Para cobrar taxes? ¿Para cobrar taxes? Sí. Paz. Háblenme, cuando tenga chance. ¿Entiendes? Pues es que nosotros no entendíamos eso, cómo está la situación ahí. Ya cuando le hicimos corporación, entonces ya fue cuando nos dimos cuenta cómo estaba la situación. Si tuvieron apoyo de un asesor de... Sí, 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 pues ahí hay contadores, ¿ves? Claro. Como hasta ahorita nosotros somos nuestra contadora, es la que nos hace todos nuestros impuestos, y todo gracias a Dios que con el gobierno estamos muy bien. Entonces, empezamos ya a quitar todo eso, y ya fue cuando nos hicimos incorporación, ya le dije a mi compadre Manolo, ¿sabes qué? Dile que ya no queremos que se venga en el camión, porque ya no andamos a gusto. Yo creo que la mayoría somos los que vamos a mandar, entonces a él ya lo esperamos. Si quiere ir, ¿qué vaya? Si no, que no vaya. Por mayoría de votos. Sí. Sí, es que así son las corporaciones. Así es. Hay clápsulas que tienes que llevar a cabo, entonces, ¿no? Rentaba un carro, ya no... No llegaba ahí, llegaba con una bola de... Según él, guaruras. ¿Ves? ¿Qué le iba a poner atención a eso? Los guarurores eran más amigos de nosotros que de él. Entonces, este... Así nos lo pasamos un tiempo, hasta que ya le dije a mi compadre, ¿sabes qué? Dile al señor Urias, que si cuántas fechas hay. Para que las cumpla él, o las cumplimos nosotros, una de dos. Así le digo, así dile. Así dile. Y a él le dijo, no, hijo, las cumplo yo. Está bueno. ¿Cúmplalas usted? Había como unas cuatro fechas. ¿Cúmplalas usted? No tengo que ir para California. Ni quien preguntara con él, por él, ni nada, ni nada de eso. Entonces, ya nosotros llegamos a un acuerdo, teníamos dos camiones y un trailer. Entonces, ya le dije, ya platicamos entre nosotros. ¿Sabes qué? Dile al chofer del trailer que se lleve su trailer para la casa. Porque él ahí tenía un corral donde se ponían toda la herramienta, ¿ves? Los muebles. Entonces, ¿sabes qué? Dile al chofer que se lleve el trailer para la casa. Andaba un hermano de mi compadre, Manuela, el chofer, que se lleve chuma el otro camión y tú te llevas el otro camión. Y ya para allá, que ya no regrese. Que por cierto, se nos quedó una troca con equipo. Que esa se quedó con ella. Que no la pudimos sacar. Pero ya nosotros repartimos los muebles grandes, ¿ves? Está viniendo de trabajar. Los camiones nunca llegaron, ¿ves? Nunca llegaron a la yarda ahí, ¿no? Pues lo leí todo. ¿Qué pasó, Manolo? ¿Dónde están los camiones? No, pues acá los tenemos. Dijo, pues inmediatamente quiero que me los traigan para acá. Dijo, no señor, dijo, no, los vamos a llevar para allá. ¿Por qué? Dijo, porque también, dijo mi compadre, Manolo, dijo, porque también son de nosotros. Vámonos. Dijo, también son de nosotros. Pues a ver, ¿por qué? Porque somos dueños todos aquí. Aquí es corporación. ¿Cómo que es corporación? No se acordaba que era corporación. También él estaba dentro de la corporación. Claro, sí, sí, sí. Ya nos pagamos con cheque, ¿ves? Entonces, a raíz de eso, dijo, pues yo voy a abrir el juego. Pues ahora juego. ¿A qué se lo topamos? Hay andú desbaratando grupos para cumplir los compromisos. Nosotros fuimos a California. Muy contentos. Regresamos y felices de la vida con una armonía. Entonces, ya nos miramos en conflicto con licenciados, con cortes y todo eso, ¿ves? Pero gracias a Dios que todo se arregló. Pero ya la cosa no quedó bien, pues. Yo creo que cuando tú tienes un conflicto en corte con una persona, ya no puedes tener un roce social con esa gente, ¿ves? Con cualquiera que hayas tenido tú. Quedas marcado. Quedas marcado. Todavía no puedes tener un roce social con esa gente, ¿ok? Porque se hizo una gira, ¿ves? De reencuentro. Pero, ¿por qué él insistió? Que no, que él insistía, él insistía. Porque llegó el día que, ¿qué hubo le, qué hubo le, qué hubo le? Empezamos otras a tener un poquito de relación. Ah, para esto, ya que se arregló todo, le dije, ¿sabes qué? Le dije, vámonos a grabar, le dije. Es lo primerito que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque aquí en la entrevista, el señor le dijo que no había tocado mucha suerte. No tocó suerte, que por eso funcionaron los rieleros del norte sin él, ¿ves? No, no, es que te lo vuelvo a repetir, David. La suerte no existe, ¿entiendes? Decía Javier Rivera, ese señor era un señor muy sabio. La suerte no existe. Entonces, este, grabamos nosotros el disco de No Me Hagas Menos, en las cantinas, El Vencedor y todos esos temas. Mira, fue un éxito. La gente no me va a dejar mentir. El grupo dio un giro del 100%, ¿ves? Cambió. Cambió al 100%, sin él y aquí, ¿ves? Y cuál suerte, o sea, se miró claramente que aquel que nos andaba estorbando era él. Esa fue la realidad de las cosas. La gente no me va a dejar mentir. Bueno, hay los que opinan de lo contrario, porque ellos no saben, ¿ves? Si nomás están dando contra, nomás por darla, ¿ves? A lo mejor son ellos mismos, no sé. Pero se vio el cambio de la agrupación, porque como te comento, el grupo ya andaba en declive. Por su modo de trabajar de él, por los pleitos, de lo que tú quieras. Y nosotros, en cuanto se salió él, grabamos en las cantinas, No Me Hagas Menos. Fue un éxito. Los bailes, mira, a reventar. Gracias a Dios. Lugares que cuando él andaba con nosotros, eran de 300 gente. En cuanto se salió él, fueron bailes de miles de gente. Fueron masivos ya. Masivos. Gracias a Dios, ¿ves? Y no son mentiras. Fue un nuevo camino para ustedes. Fue un nuevo camino al 100%. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Y también nueva compañía. Nueva compañía. Nos agarró Fonovisa, gracias a Dios. Y hay andatas de nosotros. Todavía no se quieren bajar del tren. Y dice que él, gracias a él, se va a conocer el grupo. O sea, cuando Milo Meléndez andaba con nosotros, Milo venía de un grupo profesional. ¿Me entiendes? De un grupo profesional. Cuando él andaba con los jilgueros, varias veces trabajamos juntos. Y él, él, si lo está escuchando y está viendo, él le costa que él diva y se quedaba con nosotros. A los cuartos con nosotros, porque se peleaba con los hermanos. Se peleaba con los hermanos. Lo corrían y él iba a dar al cuarto de nosotros, ¿ves? Ahí se quedaba, pues, otro ya se iba a trabajar. O nosotros como amigos, pues, sí, pues, nosotros, ¿qué podíamos decir, verdad? Él ahí se quedaba con nosotros. Él nos platicaba que él tenía problemas con los hermanos y lo corrían. Y él iba, él le decía, quedaba con nosotros. Y hasta que tronó allá la guasana, allá con ellos, lo corrieron. Entonces, y ya después de eso, que se sale de aquí con rieleros del norte, este, gracias a Dios, es santo remedio. Y no te estoy, no te estoy, no te estoy atestiguando con muertos. O sea, todo mundo lo sabemos. Se vio el cambio, porque muchas veces, muchas veces cuando, cuando eso sucede, que salen los cantantes, afecta, ¿ves? Así es. No, todo el contrario, o sea, nos ayudó. Nos levantó. Nos ayudó la salida a él, y no porque yo cantara, porque, o sea, yo tengo que reconocer que el señor canta bonito, es buen músico. Don Polo. Sí. O sea, yo no canto como él, pero lo que canto yo, lo canto yo. O sea, con su estilo. Con mi estilo, ¿ves? Y qué bueno que ha funcionado, ¿ves? Porque hasta ahorita, yo ahorita no puedo bailar en el grupo, porque la semana anda bailando él. No puedo poner, no puedo poner en las plataformas digitales, las fechas de una forma, porque la semana las pone él. O sea, que ya, ya, ya. Ese es un error muy grande, David. O sea, digo, este, eso no te favorece, al contrario, te afecta. No puedes andar siguiendo, haciendo caravana con sombrero ajeno. Él es buen músico, canta bonito. Haga un estilo, ya que se baje del tren, ¿ves? Ahora está diciendo que nosotros le desbaratamos el grupo. ¿Cuándo? Yo no le hablé a los muchachos. Ellos, y no me hablaron a mí, le hablaron a Oscar Valdivia. Que ya estaban hasta aquí, que ya se querían salir. Pero que si se salían, los llevábamos a hacer un grupo. Le dije, sí. Le dijo, Valdivia, venga. Me habló, me preguntó, Valdivia, oiga. Le dije, pues, tráigaselos. No hay ningún problema. Aquí le formamos el grupo. ¿Y Polo lo tomó como si fueran ustedes? Como si fuera yo. O sea, no. Ahí con él, es un desfile de músicos, David. Ha traído músicos de todas las agrupaciones, de todos lados. No son mentiras. Hay los únicos músicos que andan. Que es Eric, el de la batería. Este, ellos son muy buenos muchachos. Aarón, este muchachito, otros nuevos. Son los únicos. Y creo que también de repente se pelean, ¿verdad? Pero ahí ha sido un, ha entregado acordeoneros, ha entregado saxofoneros. Este, casi cada ocho días. ¿Entiendes? No hay, no tiene el, no sé, un núcleo de trabajo, no sé. Constante. Constante. O sea, no sé cuál sea el problema ahí, pero en realidad las cosas son así. Aquí los únicos que quedamos aquí, pues sí, es nomás mi hermano. Y mira, déjame hacerte un comentario. Te voy a hacer un comentario. Sí. Y le voy a hacer saber a la gente, porque muchas personas están preguntando. ¿Por qué ya no anda mi compadre Pemo aquí con nosotros? Pemo González. Pemo González. No anda y ya no va a andar. Ya no va a andar con nosotros. Mira. Entró mi hermano Javier. Duró mucho tiempo ahí. Y yo personalmente hablé con mi compadre. Le dije, mire compadre, le dije. Nosotros ya vamos de salida. Nosotros, yo ya tengo 60 años. O sea, no voy a ocultar mi edad. Yo tengo 60 años. Yo si te aguanto aquí 10 años y Dios me ha prestado vida y salud, pues qué bueno, ¿ves? Pero lo que son el señor Urias y mi compadre Pemo, ellos ya tienen 70 años. Me llevan por 10 años a mí, ¿ves? Y estábamos viendo, mira, yo, todo, gracias a Dios, que hasta ahorita no, no, mi pelo no hace de lo que es un color de pintura, ¿ves? Nada de tintes. Nada. Las únicas canas que tengo son estas, nada más. Claro. Y poquita aquí en la barra, pero acá, así como me miras. Es genético ya, compadre. Sí, es mi papá. Sí. Y si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, pues todo el mundo lo hace. Sí. ¿Cuál es el burileo? Más que me voy a agarrar un aguacero porque me voy a despintar No, para nada Entonces, mira Este, hacíamos un show Porque pues mi hermano dijo Pues nosotros lo metimos para el saxofón Y pues ya no me andaba Maestra de ceremonias Al fin dijo, oye, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuándo voy a tocar o qué? Pues para eso entré No, pues si tiene razón Y yo le había dicho a mi compadre Le dije, mire compadre, vamos a meter a Javier Es el único que lo va A este A suplir A suplir a usted, mientras usted ande aquí El día que ya no quiera andar, pues también, no hay ningún problema Pues qué mejor que él, ¿verdad? El hermano de nosotros Hay de repente La oportunidad que se avienta unas cuatro o cinco Cancioncitas, una media hora Y ahí se va yendo para que la gente lo vaya empezando A identificar No, dijo, está bien, no hay ningún problema Él mismo dijo, dijo Y pues qué mejor que él, que Javier ¿Verdad? Entonces, este No Nunca accedió a eso Estaba enfocando a mi hermano Y le dijimos, ¿sabes qué, compadre? Vamos a tener que darle una media hora a Javier Y la otra media hora la cierra a usted Como que no estuvo muy de acuerdo Le dije, pero pues las cosas así tienen que ser No tiene remedio Y así lo empezamos a hacer Ya al último Nos subíamos él y yo Nos convertíamos en los regleros clásicos Mi hermano tocaba la primera tanda Y ya la última tanda Ya agarraba yo el acordeón Y agarraba él Y ya se subía él Y entonces ya nos dejábamos caer Él y yo, ¿ves? Sí, claro Ya, ya estábamos hechos Y está bien la decisión Porque pues llegas a una edad Que ya es cansado Si hasta Javier Ríos El señorón Claro Ocupa una ayuda Sí, cómo no Claro Imagino que todos Sí Entonces Así duramos un rato Pero de repente Me dicen los chamacos Mire, oiga esta canción Veníamos Me acuerdo como si ahorita fuera Veníamos del Río Verde San Luis Potosí en la madrugada Ahí íbamos para San Luis Potosí Para llegar a levantar las cosas Y irnos al aeropuerto Entonces veníamos Veníamos Este En camino Y me dijeron Mire Un audífono Como los que tú tienes Sí Me los puse Esa canción la grabamos Nosotros hace mucho tiempo Se arrancó cantando El señor Urias Ah, caray Ese es mi compadre Pemo Inconfundible No, pues O sea Como que era Siempre ya No era No era el mismo Pemo que era Antes Él para empezar Se cambió toda su dentadura Y parece que no Pero todo eso Te tiene que afectar Claro Este me arma Ya no Ya no Ya no Este Ya no es lo mismo Ves Ya cambias tu naturaleza ¿Ves? Es lo mismo Cuando te Como cuando te operas De la cintura O sea Ya no quedas igual No, pues pierde tu naturaleza ¿Ves? Entonces eso hizo él Y ya batallaba Y todo eso ¿Ves? Ya no era el mismo pitido Y Pues era el mismo ¿Ves? El mismo La misma persona Pero ya Ya no Se oía Como el Pemo Que era ¿Ves? Bueno, pues total Dije ¿Ese es mi compadre Pemo? Má Dije Pues ¿Qué pasaría? Así lo dejamos Ves Desapercibido Dije Vamos a esperar A que él nos diga A que él te diga A que él nos diga ¿Saben qué? Grabé Con el señor Urias Una canción O sea Dijo No se puede hacer eso David Nosotros tuvimos Un conflicto en corte Con el señor Urias Sí Grabamos un tema Que se llama Señorita Cantinera Pero para eso Tuvimos que llenar Una bola de papeles Inclusive Él lo tuvo que firmar Él tuvo que firmar Un papel Para poderlo hacer Para que no hubiera Represales Dentro de la corte Sí Pues que ya Eso Ya estás quebrando Las reglas de la corte ¿Ves? Así son en Estados Unidos Muy legales Entonces Bueno Déjame Ahora Ahí te voy Cuando grabamos Esa canción Señorita Cantinera La grababan Porque andaban insistiendo Él Y mi compadre Raúl Ronquillo Que era nuestro representante En aquel tiempo Le dije Compadre Le dije Que giras Una gira juntos Se planeaba Compadre Compadre Raúl Le dije El señor Hace casi 30 años Que se salió de aquí Hay gente Que ya no sabe Que él anduvo con nosotros ¿Entiendes? Y a esa gente Que viven aquí Dos años A los bailes Ya ni van A los bailes Madre Hay gente Que no existen Ya ha pasado Una mejor vida O sea Que pueda pasar La única parte Va a ser En San Vildan Ahí Y eso Por el morbo De la gente Donde nosotros Empezamos todo Pues si se hizo Pero nomas ahí funcionó De ahí para allá No funcionó nada Le dije Le estoy diciendo No fueron los mismos números No No, no, no Total que llegamos A un acuerdo Que vamos a hacer promoción Paz, órale Tal día nos vemos en Miami A ir a los programas Usted no le preocupe Nosotros nos encargamos De todo Usted nomas va a ir a la promoción Pues ahí Estos programas Tienes que llegar A las A las 7 de la mañana Para estar ahí presentes Y en ese tiempo Todavía andaba el COVID En su apogeo Fíjate En plena En plena pandemia Daniel Muy complicado Para todos los músicos Entonces Ah Tuvimos que hacernos La prueba del COVID Y todo eso Hasta que Pues todo salió negativo ¿Ves? Claro Y luego Pues ya estamos listos Ahí ¿No? Nunca llegó el señor Que lo dejó el avión Le digo Pues oye Es que esto es un sacrificio David Si tú tienes un compromiso O sea Tienes que hacer el sacrificio Por estar a tiempo En el aeropuerto Tienes que estar Dos horas antes Ah Eso es de cajón Eso es de cajón Ya si llegas una hora No te dejan subir al avión No vas a alcanzar Es correcto La logística El señor nunca llegó Lo dejó el vuelo Total que agarró Uno más tarde Fue ahora hasta San Diego Alígame Con revuelo Andaba creo que en Guadalajara Fuera a San Diego No pues El primer día de promoción No llegó Le dije Que ellos Les dije Que esto era puro cuento Otro día Iba a volar de San Diego Para Para Miami También lo volví a dejar El avión Le dije ¿Cómo te ayudó? ¿Cómo te ¿Cómo te podemos ayudar De esa manera? O sea Le dije ¿Saben qué? Le dije No paren todos Le dije Perdón Metimos la voz De Danielito En la canción Se acabó Entonces Ah mira Déjame terminar Cuando nosotros Grabamos el primer disco Que Ya sin él Que fue todo un éxito Gracias a Dios Que Que Este Se comprometió Y se salió Santo remedio David Santo remedio Y no me digas Que también Que es suerte Porque no fue suerte O sea Fue el trabajo Porque como te comento El grupo Ya andaba en declive Y ya lo trae en declive Y ya Mucha gente Nos hace el feo Acuérdate Que por uno La llevamos todos Así es Bueno Cuando nosotros Trabajamos en México Musical O en Jalesco Promotions Dicen Dicen en California Se le ocurre Al señor Javier Rivera Hacerle una Una auditoría A yo y López Que por qué No le da regalías ¿Ves? ¿Ok? Total que Nos fuimos a juicio Por eso ¿Ves? Pero es muy difícil Estar Tú llegas de jalar Y no tenemos que ir Hasta Albuquerque En Nuevo México Porque Eso se hizo en Nuevo México Eso fue después De que se salió Polo Sí ya Y como quiera Pues una regalía No está ni nada malo Oh sí Entonces Nosotros Ahí estamos A las 7 de la mañana Recién llegados Del Jali Y pues ahí estamos Cabeceando Como los cabellos Lecheros Muy duro Nos aventamos Como unas 3 vueltas Y pues Yo y también ¿Ves? Y los abogados Ahí preguntando Y nosotros Contestando Pura sin coherencia Porque Pues no vas preparado No estás preparado Para eso Entonces No pues Que un receso Ahora le salimos Como cuando entramos Al baño Iba saliendo Y hoy Y nos dijo Dijo ¿Saben qué? Muchísimas Dijo ¿Para qué andamos peleando? Dijo Dijo Esto es muy desgastante Dijo Es muy Y nosotros Como quiera Con todo respeto Siempre respetamos A Joy ¿Ves? Con todo respeto Este Ahí tengo un dinero Dijo ¿Cómo ven Si nos arreglamos? Le dije Pues sí Dijo Mi compadre Manuel Pues sí Tienes razón Bien Sí está bueno Este Era muy desgastante Y para nosotros Muy difícil Porque veníamos De chambear Todo el tiempo Nos la pasamos Ahí dormidos Claro En la corte Hasta se reían De nosotros Los licenciados Mira cómo vienen Vienen desvelados Vienen desvelados Entonces Este Ya le agarramos La palabra Y hoy Por cierto Nos regañaron Los licenciados Nos regañó Nos regañó Javier Rivera No Le dije Pues es que No Total que nos dio Una lana Y se acabó El problema Vámonos Pues vámonos Ustedes Ahora ya Amigos Y luego Al mes Llegábamos Nosotros Allí Me hablaban De la oficina Oiga Pues Tengo una llamada De polurías Y yo Sí Que Él necesitaba Sus regalías ¿Cuáles regalías? Las que le ganaron A Joy Le dije ¿Se dio cuenta Por lo que El repartió regalías? No Le dije Pues dígale Dígale A él Dígale Al señor Dígale Que le hable A Joy Que a Joy Se las dé Y Joy Nos lo echaba A nosotros Y nosotros Lo echamos A Joy Y Y ya Me habló Directamente A mí No Le digo Pues hable con Joy Nosotros no sabemos Cómo está la situación No Es que yo no quiero Dar un paso más Y que un mal paso Y que esto Y que esto Y que O sea amenazando Que a lo mejor Nos quería meter Un licenciado Hablé con Joy Y hoy Y hoy Y hoy Lo volví a aventar A nosotros Cómo me voy Acordando David Cuando nos dejaba El gobierno Las Los requerimientos De impuestos Las Sí Las tarjetitas Que le habláramos Ándale Es Cuando nosotros Entramos con Universal Con Fonovisa Pagamos ese dinero Esos impuestos ¿Ves? Sí Fue una feria Sota más o menos Pero gracias a Dios Que la pagamos Y también le correspondía Por una parte De esa feria Pues allí Éramos cinco El 20% El 20% Pues era de él De esa deuda De esa deuda Del gobierno Entonces le dije Cuando me habló Me daban ansias Que no me hablaba Para decirle Mira le dije ¿Se acuerda? Le dije Cuando Llegamos a la casa Que nos dejaba El gobierno La tarjetita Los agentes Sí Ok Bueno le dije Nosotros Dije Cuando usted Salió Nos quedamos Con esa deuda Y nosotros La pagamos Y ahí El 20% Era de usted Nosotros La pagamos ¿Cómo la ve? ¿Cómo le haremos? Esa feria La debe Ya le dije La canté No Mucho dinero Le dije No Le mando Los recibos El gobierno Le manda uno Todo Le mando Los recibos Entonces déjeme Hablar con Joy Le dije Hable con Joy Santo remedio Asunto Arreglado Asunto arreglado Entonces Ahora referente A lo de mi compadre Pemo Nosotros Dijimos Bueno vamos a dejar A mi compadre Pemo Que nos diga Que él Que él es el que Va en el saxofón Ahí ¿Verdad? Así es Y este Pues no La canción salió Salió en radio Pues no O ahí en español Pues ahí localmente Sí O de esa Milan Lo que hice yo Lo que hice yo Metimos la de nosotros ¿Sabes qué? Mentele a esto Más fuerte La de nosotros Nosotros la habíamos grabado En aquellos años También Hace otro que la grabaron Esta canción Pues estamos hablando De los La hablamos precisamente Aquí en Monterrey Fíjate en el estudio De Lupe Esparza Fíjate Para qué quieres que vuelva Esa la grabó La grabé La grabé yo Con tu voz Con mi voz Sí, claro Mira Fue grabada Fue grabada También estaba Él en la agrupación Cuando tú grabaste Sí Claro Estaban todos juntos Ajá Déjame ver Ajá Sí Ahora a ver Aquí te la voy a encontrar Mira Nada más que todo el tiempo Tiene que salir El tradicional promo El tránsito Pues de eso vive La gente que hace videos Como yo Del YouTube Sí De las promociones Que vienen en los videos Mira Aquí está la foto Ahí están ustedes Los galeros Sí Esa la grabamos Nosotros En los 90 No, no Sí, más o menos 89 Por ahí Antes de los 90 Antes de los 90 89 Sí Con tu voz Oíra Exacto Exacto Ajá Sí La graba él Mismos arreglos Igualita Igualita Nomás faltó mi voz No No fue en su momento Que te había dicho Polo Que esa canción Le quedaba mejor a él Cuando la grabaste No Pues no dijo nada No dijo nada Pues yo creo que Sí le gustó Sí le echó loco La canción funcionó Es un cancionón ¿Ves? Y graba el columpio También Otro trancazo De los regleros O sea Ya no vas a dar Un éxito Con esa canción Ese es un himno A lo mejor A mí no me queda decirlo Pero ese es un himno De los regleros Del norte Ya la gente Conoce Te voy a caer por la voz O sea ¿Para qué grabar eso? Yo creo que es quizá Para ver Qué nos puede hacer A nosotros Al contrario La canción No destaca A nosotros ¿Me entiendes? O sea ¿Para qué la grababa él? Nosotros David No ocupamos Escúchame bien No ocupamos Cantar canciones De las que él grabó Aquí con nosotros Tenemos Mucho repertorio Bastante yo creo Bastante repertorio Hay bailes Que no ocupamos Si grabamos ahora Este tema Es el Pilar Y que tus labios rojos Porque la corporación Porque la compañía Entramos a Universal Y él no la exigió Pero no hay necesidad En los bailes Para empezar Es muy raro Una persona Que te pide esa canción Que tus labios rojos Que el Pilar Te piden De la nueva época Te piden Ayer la vi por la calle Este Todas esas canciones ¿Entiendes? Voy a llorar Voy a llorar por ti Te quiero mucho Te quiero mucho O sea Hay suficiente Tal a donde cortar Como para andarnos Acordando de los tiempos De los ochentas Que ya la gente Ya creció Ya no Ya son otras generaciones Te siguen mucho joven ya Si como no Entonces ¿Cuál es el chiste De querer grabar El columbio? ¿Para qué? O sea Haz tu estilo ya O sea Ya Se están pasando los años Y no te quieres Bajar del tren ¿Entiendes? O sea Yo pienso Que a lo mejor Él si sigue Con un estilo Con un estilo Tradicional Que a la de Gaseos Le había ido mejor ¿Ves? Yo no te puedo decir Que a lo mejor Le ha ido Para el raster Lo que tú quieras Lo que sí Te comento Y te lo repito Y él lo sabe bien Y todos lo saben bien Que ahí es un desfile De músicos ¿Entiendes? Pues como es solista Ya se ve más eso Sí Pero de todas maneras O sea Hay muchas diferencias Mira Para empezar Nadie no toca igual que nadie Ni nadie canta igual que nadie O sea Ya Es una ensalada Podría decir así Entonces mira Ahora Vamos a Al tema De lo de mi compadre Pemo Pemo Todavía no te confesaba Que ya había grabado Él no dijo nada Ok Nos íbamos a ir a trabajar Aparte que el señor Lo voy a decir aquí Nunca nos ayudó Para nada Un dólar De su bolsa Nunca lo sacó Para Para el grupo ¿Entiendes? Este ahí Corríamos con los gastos Mi hermano y yo Hasta que ya Mis chamacos sacaron Tarjetas Y ya ¿Entiendes? Pero cuando íbamos A meterle Promocionar al disco Pues se requiere Una buena lana ¿Ves? Claro que sí El señor nunca tuvo Aparte que le gustaba La tomada Llegaba alcoholizado Muchas veces El trabajo Este Pues muchas cosas De esas veces Avantaron mucho Descontro Sí Sí Ahí Si tú eres socio De una corporación Tienes que ir a la oficina De perdida Hasta barrerla Tienes que colaborar Tienes que invertir ¿Me entiendes? Y lo dejas tú Pues es el que había Más dinero ¿Me entiendes? Este Nosotros hemos invertido En el grupo Mi hermano y yo Mis hijos Él nunca invertió Ni un cinco Nada No sé Él nunca trajo Nada 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 Bueno pues total Que ya el día Que nos íbamos a ir Le dije ¿Sabes qué compadre? Vamos a echarme una platicadita Le dije Vamos para la oficina Ya nos fuimos Mi hermano y yo Entonces Ya le puse yo el disco Le puse la canción Le dije Compadre Tiene algo que decirnos Usted Que haya hecho Que no nos haya ido No dijo Nada Seguro compadre No nos ha ocultado Nada Yo a mi compadre Nunca lo traté mal David Nunca A él le consta Que yo nunca Me porté mal con él Yo nunca le hablé feo A él Yo simplemente Nomás hablaba Lo que era la verdad ¿Entiendes? Lo que era Había veces Que él decía Unas incoherencias Que no iban No compadre Aquí lo único Que le decíamos Nosotros ¿Sabes que cuando Vamos a irnos Pues no llegue tomado Porque ya Poniendo este Un pie en el camión Ya vamos a chambear Así es Es responsabilidad O sea Si tú te subes Tomado un avión Te bajan del avión No puedes subir tomado No te dejan subir Vamos a mi me costa A mi me costa De visto Gente que los bajan Hasta que te baja el cohete Te subes en otro avión Así no puedes subir aquí Huele en la cruz Si tú vienes borracho ¿Cómo? O sea ¿Yo por qué Tengo que irte Aguantando ahí? O sea Si yo no tomo ¿Me entiendes? Uno no dice nada Pero los del avión Si te dicen Nomás te bajan Claro que sí ¿Entiendes? Entonces Entonces Compadre O sea Huele mal Compadre O sea Huele mal Ahí en el camino Te puedes subir Con una cerveza Bueno Aquellos tiempos Fueron aquellos tiempos Ya Ya Todos Pasamos por una época Bueno ya Pasó Ahora hay que dedicar A nuestro trabajo Nada más No nos queda otra opción Bueno El señor nunca entendió Le entraba Ponerles allá Por otra Entonces Pues que no Que no tengo nada Que decirle Le dije Mire Ahí le va Paso Le puse la canción Y le dije ¿Y esto? Ah Dijo Esa Lolo Se dio cuenta Le dije ¿Por qué? O sea ¿Qué pasó Compadre? ¿Qué le pasó? Le dije ¿Usted quebró Las reglas Del grupo? O sea Lo de nosotros Es una corporación ¿Ves? Hay un acuerdo Entre los miembros Entre los compañeros O sea Le dije Aquí como usted Está haciendo esto Usted Usted Le dije Aquí con usted Traemos el enemigo Compadre Con aquella persona Tuvimos un conflicto En corte No podemos Tener un rosa social Con él Cuando hicimos La canción Tuvimos que Tiene una bola De papeles A usted Le costa Y el señor No cumplió Con los requisitos Cuando fuimos A la A la promoción Nunca llegó Le dije Todavía usted Ayudándole Le dije No Compadre Mira Le dije Le vamos a Perdonar Que no Que no No nos Ayuda Le hemos Perdonado Que llega Si Llega Esto Otro Esto Otro Pero ¿Sabe Qué? Le dije Esto Si no Se le vamos A perdonar Es una Traición Incluso Un hermano De él Me dijo No Pues esa Es una Traición No 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 Dijo ¿Qué hizo Mi hermano? Le dije Mire Le dije Así como subió Su velil Por favor Bájelo Y váyase Para su Casa Le dije Así No queremos Chambear Este Entonces Le dije No No Si quiere Le dije Vos que es un Licenciado Le dije Compadre Vos que es un Licenciado Si quiere Que nos vamos A juicio Nos vamos Le dije Nomás que acuérdese De una cosa Aquí Como están las cuentas Le dije Aquí va a salir Poniendo usted Su bolsa Le dije Por lo que usted debe Acabamos de comprar Un camión Que nos costó 300 mil dólares 100 los debe De su parte De su parte De eso Ahí como le dije A mi compadre Manuel Le dije Ahí en la bodega Hay pura basura Le dije El lobo poquito Que tiene valores Nomás la propiedad Le dije Pero Con todo lo que está Ahí le dije No a completo Este va a pagar Lo que debe Le dije Entonces pues Que es un Licenciado Le dije Para que lo asesoren Le hicimos una propuesta Le dije Le dejamos tanto Y le damos tanto Y le damos su cheque Por semana No lo aceptó El señor Bueno Le dije Pues entonces Búsquese un licenciado Le dije Nomás acuérdese Que usted no va a tener Trabajo Le dije Nosotros sí vamos A tener trabajo Y usted Es usted solo Contra nosotros dos Entonces Piénsela A otro día Me habló La señora De él Muy triste ¿Ves? Este Yo de repente Hablaba con él Y le dije Oiga pues Este Ahí le encargo A mi compadre Este Ayúdele Dijo No Dijo Pues no entiende Bueno Total que me dijo Dijo ¿Sabe qué? Le dije Pues es que Le dije Él cometió un error Le dije Él cometió un error Con haber hecho eso Dijo Daniel Dijo Yo le dije Que no fuera a grabar Con él Porque Iba a cometer un error Yo personalmente Le dije Ahora fíjate Los mismos No sé quién serían Los que mandaban Las fotos Mandaban fotos De él Donde estaba con ellos Con mi compadre Pemo Grabando No No grabando Conviviendo Conviviendo con ellos Le dije Mire Aquí está Te quemaron Y no son mentiras David O sea No creo que te estoy Haciendo esto Para beneficiarme yo O sea A mi me puede Pero son cosas Que tienes que llevar a cabo Por ley ¿Me entiendes? Por lo que tú quieras Yo que sí Yo sí te aseguro una cosa Y yo creo que hasta tú lo harías Cualquiera Ser humano lo haría Que si a mi llega una persona Y me quiere quitar el plato De la mesa de mis hijos Primero va a tener que pasar Por encima de mí Así es ¿Me entiendes? Y eso que están haciendo Ahora que le hable a mi compadre Al señor Orias Que le dé trabajo Porque él fue el que lo atrasó A nosotros En estos casos El señor Orias Nos hizo un favor Porque nos evitó la pena Decirle a mi compadre Primero ya que es en su casa Que nunca lo íbamos a hacer ¿Verdad? Hasta que él quisiera Pero llega el señor Orias Y lo envuelve con la grabación Pues ya ¿Me entiendes? Ahí lo echó a perder O sea Ahí en estos casos El que estuvo El culpable fue Orias El señor Orias Por causa de él Está ya Él allá Y nosotros Lo siento Por eso no lo podemos perdonar Le duela Que le duela Así es Lo siento mucho Y mucha gente Están preguntando ahí Que Javier No más no Y de todas maneras Digo de todas maneras Ahorita No son las mismas No son las mismas Este Décadas Vienen otras décadas También Quizás las personas Que están comentando eso La década Se nos va a pasar Pero siguen otras décadas Y siguen ellos Siguen tus hijos Claro Va a haber para más Rato Los releados Sí ¿Me entiendes? Entonces De todas maneras Como quiera Ese favor se lo debe Él al señor Orias Ahora que le hable Como le dije A mi compadre Pemoli Le dije El señor Orias Le dije No va a sacar al muchacho Que tiene 30 años Pues meterle a usted Que tiene 70 Le dije O sea ¿Por qué lo hizo? A la siguiente vuelta Que fuimos a echar una platicada Él se negó Que él ya no era Le dije No Le dije Sí Le dije No nos diga eso Le dije Yo nomás quiero Que me den una propuesta Que es lo que me van a ofrecer Le dije Ya le ofrecimos Le dije No ponme un poquito Le dije Pues Haga lo que quiera El que entonces Vamos a corte Y la lleva de perder Pues ¿Qué te puedo decir? O sea Como quiera De todas maneras Nosotros no cerramos Pero eso sí Eso es una traición ¿Ves? O sea Con él Aquí traemos el enemigo Porque de todas maneras El señor Urias No es ni mi amigo No es ni tu amigo No es amigo De mi compadre Pemo Me puede decirlo Me puede hacer estas cosas Pero pues Él así como se expresó De mí Que yo Que él Que yo Que porque Que porque El grupo se va a conocer Por mí O sea Miller era una eminencia Cuando él entró ¿Me entiendes? O sea Nosotros no necesitamos Al señor Urias Cuando Cuando andaba Milo Trabajamos igual Y menos conflicto Ya nomás entró Él y empezaron Los problemas O sea Hubo muchos problemas Los 10 años Él nomás Como con buena armonía O sea Acaso duramos Unos 3 años ¿Ves? De ahí para los otros 7 agarrados De las dreñas Con él ¿Por qué? Porque no nos dejábamos Nosotros A mí no me gustaba Que me gritara Y yo también Le gritaba para atrás O sea No me iba a dejar Y todos pensábamos Lo mismo Y qué bueno Qué bueno Qué bueno Que se salió Qué bueno Que lo corrimos Porque él se comprometió Porque nosotros Lo desocupamos Le mandamos Una carta Un fax Gracias a Dios Que el señor Rivera Lo hizo Lo hizo Lo despachamos Los 5 minutos Se devolvió Que no le podemos Hacer eso Claro que sí se puede Santo remedio Es Y que no diga Que fue suerte Porque no fue suerte El grupo funcionó Porque él se salió De aquí Esa es la realidad De las cosas Hicieron otro Otro nuevo camino Como quien dice Uy Que todavía sigue Todavía sigue fuerte Pues mira Te comento Este muchacho Que está aquí Irving Aparicio Es el que Y Edwin Son los que manejan Las plataformas Las redes de nosotros Él viene Desde Honduras El chofer De nosotros Tiene 35 años Con nosotros Mi compadre Pemo Tenía 40 40 Si no comete Esa tontada Que hizo Ese error A que andaba Todavía Pero eso No se lo vamos A perdonar Y no porque Ande mi hermano Pero no se lo vamos A perdonar Que haga Lo que él quiera Que busque Un abogado Como nosotros Le dijimos Y Pues arreglamos O sea Ningún problema ¿Ves? Simplemente Nomás que nos pague Lo que nos debe Y si tenemos que Algo Pues se lo damos ¿Ves? Así de fácil No No hay vuelta de hoja Pero eso Si no tiene perdón Nosotros no tienen perdón Porque ¿Cómo le vamos A ayudar nosotros Al enemigo número uno De nosotros De los regeleros Del norte? No Si él le está ayudando Pues Con él Tenemos aquí El enemigo Ahora Como te digo Pues Que le diga Que le dé chamba Porque gracias a él Él ya no anda aquí Mi compadre Pemo Porque Él fue El que El que Lo este Lo Lo invitó A grabar ese tema Así es ¿Por qué motivo sería? Pues ¿Para qué sería? Pues el sonido Que era Pemo No Pero no es el mismo sonido O sea Buscaba Buscaba algo de originalidad Con Pemo Pues sí Pero pues Los regeleros Son los regeleros David Así es Oye ¿Cuántas cuñas No le han No le han Atravesado A don Ramón ¿Qué le han hecho? Tantos Y Ramón sigue Siguiendo Ramón Toda la vida Hasta que él se muera Toda la vida Los regeleros del norte Bueno No te puede decir Que a lo mejor Aquel de un éxito El día de mañana O pasado ¿Quién Pemo? No No El señor Urias O sea No podemos Perdón No podemos descartar Porque Este Porque no sabemos ¿Ya? Y este Manolo ¿Cómo se sale De los regeleros del norte? Mi compadre Manolo Él Este Él Se involucró Con una mujer De por allá De Nicaragua ¿Ves? Lo envolvió Y se casaron Se casaron Iba a ser vida A él Lo envuelve Y le hace Una liposición Lo hace que sea Una liposición Porque él Pues era gordito ¿Ves? Claro que sí Si es una liposición Y pues Para esas cosas Ya tienes que cuidarte mucho Liposucción Sí Y aunque Que no lo creas Tú David Así como me miras a mí Gracias a Dios Que no tengo vicios Mi único vicio Es el gimnasio Fíjate Qué bueno Y gracias a Dios Que cuando yo voy A Ojinaga Tengo hondres De tenerme Porque tengo tierras De cultivo Me voy a la labor Hay mucha gente Me mira Donde ando Viene la labor Subo a mi perro Y me lo llevo Y nos vamos a andar Ahí Gracias a Dios Que ahorita Viene muy bonita La cosecha Que Que sembramos La alfalfita Viene muy buena Pura alfalfita Gracias a Dios Este El señor Morales Se hace Una liposición Cuando te haces Esa clase de cirugía Pues ya tienes que tener Ciertas Restricciones El alimento Sobre todo No puedes Sobre todo Ya tienes que comer Tienes que meterte Al gimnasio Forzosamente ¿Ves? ¿Para qué? Para que Yo pienso Yo pienso Que cuando te hacen Esas cirugías Te estiran la piel Entonces Imagínate Que empiezas a engordar La reventas Le empezó a afectar Por dentro Las costillas Bueno Era lo que él decía ¿Ves? Que se sentía muy mal Se metió al hospital Y que pues Métete al hospital Compadre Inclusive Él mismo Nos decía Llévense a los chamacos Yo a que los espero O sea Javier y a Danielito ¿Ves? Y le mandamos Su cheque Como al señor González También le mandamos Su cheque Para que no vaya a decir Que lo tenemos En el No también Cada semanita Le mandamos Un cheque Mándale su cheque A PEMO A PEMO Al señor Morales Igual Aunque estaba en el hospital Oye Pues a poco Porque el señor Estaba en el hospital Nosotros íbamos a dejar De trabajar No podíamos Es correcto Hay muchos pagos Que dar Pues el señor Se mete al hospital Y dice que nosotros Lo dejamos abandonado Y que ya nos empezamos Después de que salió Nos empezó a mandar cartas Un abogado Y le dije Oye Compadre ¿Qué está pasando? ¿Para qué estás mandando cartas? Total Eso ya no importa Esto es una corporación Sí, yo entiendo Como te digo Él hizo el grupo Pero sí hizo corporación Y era entre Entre los socios ¿No? Sí, claro Todos somos dueños No importa Quien haya hecho Que porque mucha raza Dice ahí Que nosotros Le mordimos la mano O sea Ellos que saben Ellos no saben ¿Me entiendes? Entonces al señor Morales Le dije Compadre Le dije Pues agarra esto Y te quiere salir Te está corriendo Bueno Pues si eso quiere Le dije Pues estamos haciendo cuenta Y tenemos tu parte No Que es muy poquito Le dije Pues todo lo que hay ahí Le dije No hay más Él se llevó Un camión Se llevó un trailer Fíjate Un equipo Equipo de audio y todo Que me dieron pura basura Le dije Pues tráelo para atrás No estamos a la herramienta Que usamos nosotros Sí Como quiera Le seguíamos dando Su chequecito Como no dijo eso Que el cheque Nunca dejamos de dárselo Dejamos de dárselo Hasta que ya mandó Las cuatro cartas Y le dije A la licenciada Yo personalmente Le dije A la licenciada Le dije Ya no le doy el cheque ¿Qué le dije? En cuanto le faltó el cheque Me habló ¿Qué pasó con el cheque? Le dije No Le dije Pues ahí te va el número De la abogada Háblale A la abogada A nosotros Ahí como tú Estás mandando cartas Háblale Licenciado ¿Por qué no te damos El cheque? No Se aventó como un mes Así que el rielero mayor Y que el rielero mayor Porque Lolo y Te hizo grupo También registró La marca En un descuido tuyo Registró la La registró Sí En Estados Unidos En Estados Unidos La registró Porque Los nombres En Estados Unidos Rebojan Cada 10 años ¿Ves? No tenemos miedo De eso David Este El nombre Reboja Cada 10 años Entonces Ahí El señor Es que hay mucha gente Que está metida Viendo a quién Se le venció El hombre ¿Ves? Para hacer negocio En cuanto hay uno Que está vacante Vencido Palo De volón Lo agarras Ya te quedas con él ¿Me entiendes? Y lo puedes vender Sí Sí Porque no tiene Ya ahí Está revocado Y ya no tienes dueño ¿Ves? Exacto Fue lo que nos pasó ¿Ves? Pero En Estados Unidos Es muy diferente Le dieron visito De eso ¿Ves? Sí Estuvimos peleándoles Hasta que Pues ya mandamos El registro de nosotros Para registrarlo Para registrarlo Y es muy sencillo David Allá lo miran Los regalos del norte De Manuel Morales Tres meses Los regalos del norte Cuarenta años No Pon una letra Con una letra Que le cambias A un nombre Y ya Ya lo puedes usar Ya lo puedes usar Hay muchas legalidades Ahí Que es cosa Que no No es O sea No es legal O sea Hay muchas agrupaciones De todo lo que hicieron Con los pobres De los cadetes Muchos cadetes No No Y muchas sonoras Y mucho de eso Dinamitas Inclusive Yo hace poquito Nos dimos cuenta Que se juntaron Todos los grupos Originales Y fueron a México Allí En la esta Donde se registran Los nombres En Indautor Andan a reclamar Que porque Estaban permitiendo eso Si porque No no Que un nombre Que le cambian Nomás Una letra Y ya Eso es corrupción No no Pues Obvia ¿Verdad? Es falsificación De grupo Claro O sea Es confusión Allá en Estados Unidos No puedes lucrarte Con un nombre ajeno Así es Por eso te digo Que si el señor González Mi compadre Pemos Se arranca con Pemos González El rielero El rielero El rielero Menor O mediano No le va a durar Mucho el gusto Porque no le hacen Llegar una carta El mismo El mismo gobierno Te hace llegar una carta ¿Me entiendes? No se puede No se puede hacer eso Está protegido Aquí no puedes engañar Allá en Estados Unidos No habí No puedes lucrar Con un Con un nombre Con otro nombre O sea no Sí ¿Me entiendes? Al menos Mira Al menos Que nomás sean dos socios Y se separen ¿Ves? A lo mejor Ahí ya puede haber ¿Me entiendes? Sí Ándale que los de este De esta persona Pero cuando son dos ¿Verdad? Sí cuando son dos Pero ya Viviendo tres Ya no se puede Oye Daniel Oye Daniel Pregunta aquí la gente Porque yo Yo lancé en la bravata Una encuesta De que quieren que le pregunte Daniel Esquivel Entonces te voy a leer aquí Unas preguntas que me mandó la gente Muy buenas la verdad Dice aquí un buen amigo Lomelí Alberto ¿En qué se diferencia Los norteños Sax de Chihuahua San Luis Y Zacatecas Muchos expertos Ya saben Pero a ver Que dice Un músico Como Daniel Esquivel ¿Cuál será la diferencia? Pues no hay mucha diferencia La única diferencia Que son nomás Los estados nomás Somos de Chihuahua Ellos son de San Luis Y otros son de Zacatecas Porque déjame decirte una cosa Sí Que allá también hay muy buenos grupos Muy buenos grupos Muy buenos grupos En San Luis Sí en San Luis Muy buen Norteño Sax también Muy juvenil por así decirlo Sí claro Renovado En Zacatecas no te digan No 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 sé Quedan atrás Ahí tenemos el conjunto Río Grande Son muy buenos grupos La fe norteña Mis respetos para todos ellos O sea es la única diferencia Nomás Exactamente Que somos de diferentes estados Pero sí los une mucho El sonido saxofón Acordeón Sí claro Sí pues como quiera De todas maneras Yo creo que nosotros Este Los grupos De saxofón Que hemos surgido Por allá de Chihuahua Pues hemos extendido Un poquito El estilo Para toda la república mexicana ¿Verdad? Porque yo creo que Sí Yo creo que antes Fíjate yo me acuerdo Cuando recién íbamos a Cuña Pues ahí era pura grupo Puro música tropical Dale Entramos nosotros Y abrimos canchas Empezaron a ser grupos norteños Y no estoy seguro No te voy a No me quiero mirar Un yo-yo ¿Ves? No quiero decir Que por causa de nosotros Entró la música En San Luis Potosí O en Zacatecas No, no, no Nada que ver Cuando nosotros fuimos La primera ocasión A Zacatecas Ya estaba El conjunto de Río Grande Con saxofón Que te tocan muy bonito O sea Que les haya gustado Nuestra música Bueno, pues es otra cosa Exacto Aunque también De que los lados Por ejemplo San Luis Potosí Mete mucho guapango ¿No? A saxofonero Bueno, son épocas Son épocas Que llegan Y duran un ratito Y se pasan ¿Ves? Pero no dejan De cantar Las canciones norteñas Sí La música norteña Es parte del estilo Claro Dice aquí Un amigo Ricardo Guzmán ¿Quién fue su inspiración Para tocar acordeón? Ah, pues este La mera verdad Bueno, yo ahorita Ya no Ya no Ya no ejecuto El acordeón Como antes Pues yo hice un estilo ¿Ves? Sí Que todos los grupitos Este Usan muchas De mis pasaditas De las pasadas No, pues yo me inspiraba En Ramón ¿Ves? Me inspiraba en Ramón Me inspiraba en Javier Ríos Era un revoltijo ¿Ves? Que al último Pues ya se hizo Tradicional Exacto A mí me gustaba mucho Como tocar Bueno, aparte de Ramón De Javier Porque Javier Ríos Es su estilo propio Ese no Tiene pasaditas De nadie Nomás que de él Esta perro No, Javier Javier es un Es una emergencia Para el acordeón Sí Y yo me inspiraba mucho En las pasadas Que daba Rubén Villarreal Rubén Pablo Tenga De los Leones del Norte Fue un gran amigo mío Que lo reconocí Lo reconozco Lo reconocí como acordeonero Tocaba muy bonito El acordeón Muy especial Mi compadre Samuel Ramos De los Tesoros También Yo con mi compadre En ese sí No puedo meter Una pasadita Porque es imposible Para mí ¿Ves? Sí Sí, qué bárbaro Dice aquí otro amigo Jesús Martínez Dice Pregúntale sobre su relación Con Manolo Morales ¿Todavía te llevas Con Manolo Morales? ¿Todavía te marca? Sí Ya tenemos mucho Que no hablamos Pero sí Sí, sí Hemos hablado Sí, hay relación todavía Sí, cómo no Hay una amistad Sí, sí, sí De hecho cuando Cuando murió mi hermano Él me habló Este Sí, sí Hemos tenido relación Sí, pues Como quiera yo De todas maneras Me dio cuenta Por Chiquilín Por Chiquilín El chofer de nosotros Es el primer hermano de él El que te comento Que tiene 35 años Con nosotros ¿Ves? Toda la vida ¿Qué razón me da De los Morales? Digo De su primo Chuma De De mi compadre Manolo Por ahí anda Dice Ahí de repente Está en Nuevo México Y de repente está No sé exactamente Donde viva ¿Ves? Pobrecito Está malito Mi compadre Yo en una ocasión Le ofrecía ayudar Le dije Lo que te ofrezca Compadre Pero Nomás le dije Y él no De veras Sí Pero ya no Ya No me ha vuelto a hablar Ok Pregunta aquí Julián Yuli Islas Y de aquí Una colaboración Con el expocalista Milo Meléndez Polo Y Efren Silva ¿Cómo te parecería? Mira Este Efren Silva Duró aquí 10 años Con nosotros También Cuando se salió El señor Urias El bajista Bajista Pero No No quieren trabajar También Nosotros aquí Lo desocupamos Porque no No miramos No había ayuda Por parte de ellos O sea Batallabas Hasta para levantarlos Y Pero pues Ya hicimos Una colaboración Con el señor Urias Y pasó Pasó desapercibida Con Manolo Pues no Este Con Efren Silva Pues Él nomás fue conocido Cuando hubo Con Rigleros del Norte Nada más Y eso que le damos Oportunidad De cantar Con que otro tema Pero pues no lo logró Un trampolín Por así decirlo Para adelante Sí, 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 sí Pregunta aquí Eric Chávez Que dé un consejo Sobre cómo tocar El acordeón Con saxofón Pues nomás Que se hagan Segundo uno al otro O sea Hacerle segunda Al saxofón Nomás Sí Hay que aprender Si no sabes Que ponga disquitos Porque ahí de repente Miro yo En lista Muchachitas Que van siguiendo Las canciones Sí Sí, muy bonito Entonces que sigan ahí Pero como quiera Por ejemplo Parejear Los mismos adornos En el tiempo indicado Que se oiga Como si fuera unisono Es difícil, ¿no? Pues sí Porque este Pues Tienes que tener Tienes que tener A Cómo te quiero decir Pues ahora sí que Mucho Mucha digitación En los dedos Yo ya Fue lo que ya perdí Ya no Ya batallaba Para tocar Batallo Ya no Soy el mismo Que tocaba antes Ok Sí, sí Aquí pregunta Gabriel Leal Cuando llega la migra A una refinería A los primeros Que corretean Eso a los rieleros ¿A él le tocó Alguna vez Una cuando Anduvo con eso? Ah, no No, no Pues estaban Estaban legales, ¿no? En Estados Unidos Sí, nosotros siempre Estuvimos legales Gracias a Dios Trabajando ahí En Pecos Sí Ok ¿Quién fue el comprojetor Del tema De Porque había alcanzado Una estrella? Pregunta aquí María Isabel Moreno Esa la compuso El primo Filimon Sánchez De ahí Dio Ginaga Chihuahua Filimon Sánchez Sí Ok Filimon Sánchez Sí, cómo no Ok Pregunta aquí Juan Emilio Ríos ¿Cuántos acordeones Tienes En stock? Pues yo No tengo ninguna El que las tiene Danielito ¿Son cuántos? Sin exagerarte Él tiene Unos 15 acordeones José Luis Mi hijo Tiene Aunque No son de los Eminencias Para tocar Pero para lo que Nosotros Pues toca bien Él tiene como unos Perdón De 14 a 15 Bajosestos Macías Muchos Macías Es una buena La colección Una buena inversión Porque al rato Van a Se van a disparar ¿No? Se siguen disparando Los balones Ya no más Ya no más queda Jorge Los Macías Ya no más queda Jorge El único que los haga Dios les saluda Pero el día que Jorge Ya no exista Se van a acabar los Macías Ya no hay quien le sigue Al legado Es que Mira Todos los bajosestos son buenos Tú debes Pero el Macías Es un bajosesto Que con el material Que lo hacen Bueno es lo que yo he sabido Es Esos con los años Se secan Y quedan muy livianitos Él tiene uno Que lo levantas Y livianito A tiro Y suena Cuando se seca La madera Así es Suenan Muy profesional Se aligera Más la maderita Si Los poros Se salen un poquito más Si como no Ok Y tienes Martín Macías Si si tiene De don Martín Si tiene De don Alberto También Son joyas Es un mercado Para coleccionistas Definitivamente Fíjate que Este Hasta los Hasta los Relámpagos Estaban Macías Los relámpagos Docorino Se usaban Macías Como no Si Entonces fíjate Desde cuando vienen Los Macías Ahí los estás En el sanatorio Desde los 40 50 Existen Macías El full board Y todos esos Dice aquí un camarada Dice Que si recuerdas El salón Jalpa De aquí Del este De Los Ángeles Claro Donde empezaron A ser conocidos Localmente Dice Bambino Camanana El Jalpa Ahí enfrente Ahí por la Brooklyn ¿Te acuerdas? Claro que si Ah mira Precisamente Hablando del Jalpa Que bueno que me acordé Antes de despedirnos Si Mi compadre Bruno De Versátil Entertainment Es el que nos trabaja Ahora nosotros Las fechas de Rieleros del Norte A mi compadre Bruno Lo conocimos nosotros Como el 86 Un pueblito que se llama Contreras Durango Entonces Estamos acomodando El equipo Y ya terminamos Y estamos afuera Platicando Cuando llegó Él Yo tenía 20 años Él tenía 18 Se me arrimó Y que ole Que ole Que ole Yo todo el tiempo He sido muy amiguero Aunque Aunque Muchos digan Lo contrario Fui muy amiguero Y nos hicimos amigos Esa noche Mi compadre Bruno Y yo Fíjate Cómo son las cosas Entonces No pues que sí Que a mí me gusta mucho La música No pues está bueno Entonces Se acabó el baile Ya Ahí nos vemos Ahí nos vemos Ya nosotros nos venimos Como al mes Íbamos a tocar Precisamente En el Jalpa Fíjate Ahí por la Brooklyn En Los Ángeles Sí Ahí andaba el señor Rías Y estábamos también afuera Cuando llegó Y me hizo por la espalda Me pegó en la espalda Y volteé Y era Ay Qué onda Le dije Qué ando haciendo aquí No Aquí vivo también A poco Hijo Sí Pero que no estaba en Durango Hijo Sí vivo Allí Vivo aquí Órale Qué bueno Y qué onda No Hijo Pues vine al baile No Le dije Pues qué a toda No Le dije Pues ahorita entramos Ya entró Y dijo No Espera Vengo llegando Entonces ya teníamos Nosotros que cambiarnos Ya teníamos que cambiarnos Y luego Le dije Pásale para el camión Le dije Traemos un camión viejito Dina Y ya Nos metimos a cambiarnos Y él se sentó Cuando llegó mi compadre Cuando llegó el señor Rías Y lo sacó Lo corrió Lo corrió Lo corrió el camión Cuando salí Yo del camión Ya me bajé Lo que pasó No Digo Pero ponle mi correo Cómo La escuela Dijo que yo Le había doctor No No dijo Que le valía Madre Va para abajo Fíjate Y ahora Que se da cuenta El señor Rías Que filmamos con él Ahí está hablando Oiga yo también le firmo Firmo Y este Donde quiera Lo juntamos No no Dijo Mi compadre Bruno Yo le firmé Porque No es porque Mi compadre Daniel me pidió Pero no está agarrando grupo Dijo No no Dijo Ni se preocupe ¿Ves? Ahí te das cuenta Que la vida Da muchas vueltas No se puede No puedes No puede ser Este No puede ser No puede ser Contra O sea No puedes tú Este Decir de esta carne No comeré Porque vas a tropezar ¿Ves? O sea Han pasado muchas cosas así ¿Ves? No todo el tiempo Estás arriba No 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 Así es Bien bajas Oye ya para finalizar Daniel Yo sé que ya estamos En la recta final ¿Qué se viene para Releros nuevo? ¿Duetus? ¿Nuevo disco? Oh Pues mira Yo tuve la La dicha de grabar Con el señor Cuando Ramón Ayala Qué chula Una bendición eso Oye hace poquito Estuvimos en una fiesta Gracias a Dios Que tuvimos la oportunidad De ir a España Con el tema este De Hay Niveles Con el tema De Cuéntame Que por cierto También el tema De Cuéntame Este Ese tema Nos le dio a unos muchachos De California Los hermanos Herrera Fue un éxito O sea No, nomás se acuerda Seguro y les marco también Les pido temas Les pido temas Tu compadre Sí, hombre Pero si son compadres De verdad ¿Sí? Tú y Polo Sí, sí Sí se hablan de repente Ahorita ya no Ya después de lo de Pemos Ya no Ya no Entiendes Y yo no quiero involucrarme Más en esa clase de problemas Porque Pero si hubo una buena amistad En sus tiempos buenos Sí Sí Como lo dan bien Y él tiene su lado bueno también O sea No te puedo decir Que es una persona mala También tiene su lado bueno Somos humanos Somos humanos Pero este Así estamos bien Es correcto O sea En términos relacionados Estamos bien Así Yo tengo muy buena amistad Con los hermanos Con los hermanos de él Los que le quedan Quedan vivos Con los sobrinos Tengo muy buena amistad Pero este Ya lo que pasó Boló David Así es Y este Si ya no hay necesidad de Quizás si nos topemos Y nos tengamos que asolar Pues sí los saludo Porque un saludo No se le nega a nadie ¿Ves? Es correcto Pero Ya con todas esas cosas Que han pasado Con todo lo que he hablado Con todo lo que he hecho Y la mera verdad Digo yo Me veo obligado a hacer esto Porque lo que te dijo Ahí en 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 La entrevista Pues no Son puras mentiras Es tu derecho de réplica Dani Tú tienes tu versión Y se respeta Pues Es 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 mi opinión ¿Verdad? Así es Para que no haya un mal entendido Pero A cualquiera de los muchachos Que anduve en el grupo Le pude preguntar Que el que iba a salir Yo del grupo Era Era yo O sea Si lo Si ibas a ser El que iba a salir Pues sí El que iba a salir Ahí no le ofreció 300 dólares A mi compadre Manolo Y a mi compadre Y a mi compadre Pemo Para que No No Estamos hablando En aquellos años Ya estábamos impuestos A ganar Una buena lana Así es Por su Y lo dejas tú Pues si nosotros Fuimos los que vivimos La chamba O sea Nos andaba corriendo A nosotros O sea Ustedes Lo metieron al grupo Sí Y al final Quería hacer el baño Es que nosotros Ya como vivimos bien La situación Pues no perdíamos Absolutamente No teníamos nada De valor Así es Yo lo único Que estaba peleando ahí Y sigo peleándolo David Hasta el día de hoy Son los menos buenos Me gusta como jalan Pues que no Pues que no Claro que sí Y ese dicho Es muy mío Porque yo lo hice tradicional Ya es parte de ustedes Sí Mi David Pues que te puedo decir Muchas gracias Te agradezco mucho Esta oportunidad Que me distes Y que me distes La oportunidad De mentir Todas estas cosas ¿Ves? Claro que sí Y la mera verdad Digo No me importa Que la gente Que estén en contra De nosotros Que opinen Lo que opinen Ellos no saben No están en tus zapatos Y si lo están haciendo Ellos lo están haciendo Nomás por darte contra Pero No me interesa O sea Yo como les comento El día que El día que alguien Te quiere Quitar el plato De la mesa De mis hijos Se la va a ver conmigo Y yo me voy a defender A capa y espada Es correcto ¿Verdad? Cualquiera que estuviera En tu lugar Lo haría Claro Defendería lo que es suyo Así es Excelente Daniel Te agradezco mucho tu tiempo Tú fuiste uno De los que me echó la mano Cuando recién empezaba La barabata Tú me dijiste Estabas bien verde al principio Pues todavía estamos verdes Este Pero la verdad Te agradezco mucho Porque tú fuiste De los que Sin saber que yo Tenía tanta trayectoria Dentro de las entrevistas Me echaste la mano Me Viniste el programa Y diste una buena entrevista Cuando recién comenzaba Y también te dije Que te iban a hablar Bueno también Muchos grupos Y muchos cantantes Pues sí No pues gracias a ti David Este Te lo agradezco Completamente Fíjate que Acuérdate que Hijo lo que dijo Conelio Reina Que las cosas grandes Se hacen poco a poquito Tú ahí vas poco a poquito Buscando un lugar Como me dijo Un buen amigo Antes no tenías esto Mira ya Teníamos este Sillones así Chiquitos No ya Ya se va haciendo aquí Algo bueno Gracias a Dios Mientras no te falte Las entrevistas Y no te falte Tu trabajito Vas a salir adelante Y agárrate Porque te queremos Llevar de gira también Ya no Pues estamos Más que puestos Para ir a la gira De los releros del norte Estamos puestos Muchas gracias David Y estamos en comunicación Y lo que se ofrezca Pues nos tiras un grito A ti Daniel Muchas gracias por venir Aquí a la bravata Gracias Saludos a todos Saludos a todos Muy bien Bien Gracias.